inferiores comparecientes. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señores diputados. Con todo el respeto a la Cámara y con todo el respeto a todos ustedes, a mí se me ha llamado a declarar, según la notificación que yo he recibido, en una comisión que investiga la utilización ilegal de efectivos medios y recursos del Ministerio del Interior, que tiene como finalidad favorecer intereses políticos del Partido Popular. A dichos efectos, quiero comunicar mi absoluta imposibilidad de poder acceder a los medios del Ministerio del Interior, ya sean técnicos, ya sean humanos o ya sean de fondos reservados por una sencilla razón, que es que yo no he sido ni soy funcionario de dicho departamento ni de ninguna Administración pública. Por lo que respecta a la segunda parte de la citación, es decir, al Partido Popular, he de manifestar que nunca he pertenecido ni militado ni he sido afiliado a dicho partido. Tampoco he tenido nunca ningún tipo de cargo público ni de otro que dependiera de un gobierno del Partido Popular, nacional, autonómico o local. Por contra, hace más de 30 años, sí tuve cargos políticos en la Unión de Centro Democrático y presidencias de empresas públicas con gobiernos. Y creo que es importante aclarar estas circunstancias también. Como saben sus señorías, está abierto un procedimiento judicial, en el cual mi nombre aparece bastante en la prensa, que tiene un objeto semejante al de esta comisión de investigación y que se encuentra en fase de instrucción, y una parte del mismo secreto del sumario. Por respeto a la Administración de Justicia, al juez instructor y desde mi más absoluta consideración a esta Cámara, a la señora presidenta de esta comisión y a los señores diputados, tengo a bien comunicarles que por indicaciones jurídicas y debido a esto último que estamos hablando, no voy a contestar a las preguntas de los señores diputados con el ruego de que comprendan mi actitud y desde toda la consideración que sus señorías me merecen. No tengo más que decir. Conforme a los acuerdos adoptados por esta comisión y por la mesa, los portavoces conocen que la sesión se desarrollará, como habitualmente hemos realizado en anteriores comparecencias. Por lo tanto, iniciamos el turno de intervención. En primer lugar lo hará el Grupo Parlamentario Socialista y su portavoz, el señor Sicilia Alférez. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor López del Hierro. Créame, señor López del Hierro, que me decepciona, que decepciona a mi grupo, porque entendíamos que usted, precisamente por eso que ha dicho, porque su nombre aparece mencionado de manera reiterada cuando se habla de la kitchen, usted tendría hoy la oportunidad de poder despejar muchas de las dudas que puedan haber, aclararnos muchas de las acusaciones que se han hecho y que aparecen en esos medios de comunicación y que, por tanto, usted hoy tendría una magnífica oportunidad para poderlo hacer. Yo, si me permite, señor López del Hierro, antes incluso de entrar en el fondo de la kitchen, por si usted finalmente reconsidera lo que nos acaba de decir, sí que me gustaría indicarle un par de cuestiones. Mire, la primera me gustaría preguntarle, señor López del Hierro, ¿se encuentra usted, señor López del Hierro, imputado en la causa kitchen? Me remito a lo que he dicho anteriormente. Señor López del Hierro, ni tan siquiera nos va a aclarar algo en el que entiendo que con esto usted no va a revelar ningún secreto del sumario que se esté instruyendo, ni entiendo tampoco que vaya usted a desobedecer los consejos que le hayan podido dar sus asesores jurídicos. Simplemente le estoy haciendo una pregunta que, además, es conocida por todos. ¿Está usted imputado en la causa que instruye sobre la kitchen? Me vuelvo a remitir a lo que he manifestado anteriormente. Bien. Pues, mire, señor López del Hierro, es curioso. Usted no está imputado. Por tanto, usted no conoce la causa. De tal manera que usted en ningún momento podría incurrir en desvelar un secreto de un sumario que usted no conoce porque no ha sido imputado. Pero sí que usted aquí podría dar mucha luz, puesto que los fiscales, incluso los fiscales, ya no digo quienes han pasado por esta comisión, los fiscales a usted le señalan como una pieza importante en este entramado de la kitchen. Y todo esto usted hoy lo podría aclarar aquí en la sede de la soberanía popular, lo que denota muy poco respeto por su parte a esta Cámara. Porque ni tan siquiera se va a adivinar a responder a una pregunta sencilla que es de público conocimiento. Y es que usted, a día de hoy, todavía no está imputado. Por tanto, su actitud lo único que nos revela es que quizá usted esté temeroso de lo que aquí usted pueda decir. Porque eso sí que le puede terminar inculpando. O bien en un juzgado o bien aquí, por no revelar la verdad, una verdad que luego alguien pueda contrastar ante lo que usted aquí diga, si ciertamente eso se revela como falso. Indicaciones jurídicas. Resulta curioso que usted ya haya recibido indicaciones jurídicas cuando usted no está en ese proceso judicial. Usted no tiene todavía una defensa, no tiene todavía una propuesta de defensa, una estrategia de defensa, porque usted todavía nadie la ha imputado. Salvo que ya la esté preparando porque espera la imputación, señor López del Hierro. Por tanto, creo que sería también muy revelador que usted hoy aquí pudiera cuanto menos esclarecer algunas de las cuestiones que le pudiéramos plantear. Y mire, y antes de entrar en algún detalle más, permítame. Es curioso que usted hoy aquí nos diga que usted no ha tenido nada que ver con el Ministerio del Interior. Sin embargo, sí que ha estado hablando con comisarios. Son públicas y notorias muchas de las grabaciones que han salido públicas entre usted y un comisario. Por tanto, yo no sé si usted tenía cargo o no en el Ministerio del Interior. Lo que usted sí tenía era mano con algún comisario. Usted sí que tenía mano y relación con algún comisario en el que se hablaban no solo de investigaciones judiciales, sino también de la posibilidad de que hubiera nombramientos en la cúpula policial. Pero lo que más me llama la atención, señor López del Hierro, es que usted no solo diga que no ha tenido cargos en el Ministerio del Interior, que es evidente, aunque sí ha tenido cuanto menos influencia, o al menos así se la creían muchos, pero que usted diga que no ha tenido ninguna responsabilidad en el Partido Popular, que no la ha tenido y que, por tanto, usted, al hilo de que se pudieran, en esta trama de corrupción, quitar pruebas que beneficiaran al PP, a usted eso en parte como que le vendría a no interesar, puesto que no forma parte del PP. Eso es lo que usted ha venido a contarnos. Mire, no tenía intención de hacerlo porque, bueno, es público, no voy a revelar tampoco nada, ni voy a entrar en la intimidad de nadie, pero permítame que le lea una parte de la carta que la señora Cospedal remitió cuando dejó su cargo, tanto en el PP, secretaria general del PP, como el escaño que ocupaba. Decía, pero en lo que seguro me equivoqué fue en pedir a mi marido, Ignacio López del Hierro, usted, que me ayudara en la interlocución, que no era fácil. Me equivoqué a la hora de pedirle que ayudara al PP. Ahora él está pagando por haberme ayudado a tratar de tener una visión más clara de lo que estaba ocurriendo. Es curioso, señor López del Hierro. Usted no tiene nada que ver con el Ministerio del Interior, pero maneja con gente del Ministerio del Interior. Y también resulta curioso, usted no tiene nada que ver con el PP, pero maneja cuestiones del Partido Popular. Así lo reconoce la que era secretaria general del Partido Popular, que dice que usted la llegaba a tener algunas interlocuciones. Y, claro, las interlocuciones que son claras y evidentes, señor López del Hierro, son con Villarejo. Y esa era la primera cuestión que yo quería plantearle, que no creo que vaya usted a revelar ningún secreto sumarial, ni creo tampoco, señor López del Hierro, que usted vaya a establecer ningún tipo de problema en su estrategia de defensa jurídica que no entendemos, créame dado que no esté imputado. Usted conoce al señor Villarejo, ¿es así, señor López del Hierro? ¿Conoce usted al señor Villarejo? Vamos a ver. Yo, si quiere, le vuelvo a leer. No, señor López del Hierro. Yo lo que quiero es que me conteste a las preguntas. Perdón, es que me da la impresión de que no la ha entendido. Sí, la he entendido perfectamente. Si la ha entendido, no hace falta que se la lea. No, señor López del Hierro. No le voy a contestar. Bien, señor López del Hierro, lo he entendido. Pero me resulta muy triste que una persona como usted se niegue a declarar. Es que no salgo de mi asombro. Es decir, me he quedado perplejo ante su actitud. No es que no entienda lo que nos ha dicho. Lo que no entiendo es su actitud. Y por eso le pregunto de manera continua por si en algún momento usted la reconsidera o, sin embargo, va a seguir en ella. Le vuelvo a preguntar por si reconsidera su actitud, no la carta, que la hemos escuchado. ¿Usted conoce al señor Villarejo? Me remito a lo que he leído anteriormente. Pues bien, entonces yo me tendré que remitir a algunas de las grabaciones que han salido públicas en algún medio. En concreto, a una grabación de una reunión que mantiene la señora Cospedal, usted y el señor Villarejo. Y en esa reunión, en una de las conversaciones, dice el señor Villarejo. La buena suerte, como se dice en tu casa y en la mía, si de manera coloquial lo trata. Ignacio y yo nos conocemos desde hace casi 30 años. Es evidente, por tanto, que ustedes se conocen. Al menos así lo reconoce el señor Villarejo. Y al menos así también se desprende de las conversaciones que usted tiene con el señor Villarejo y que también han sido públicas, porque se han publicado esas conversaciones en las que hablan de diferentes casos judiciales. Qué curioso, señor López del Hierro. Usted no quiere saber nada de esta cuestión porque está judicializada, pero sí que se preocupó de la Gürtel y de la Gürtel Valenciana y de la trama brugal, porque sobre ellas le estuvo usted preguntando al señor Villarejo. ¿Es esto así? ¿Son ciertos esos audios que hemos podido escuchar en el que usted le pide información y en el que Villarejo le da usted información acerca de sus amigos falleros, haciendo mención a la trama Gürtel Valenciana o a la trama brugal? ¿Es eso cierto? ¿Esos audios son ciertos, señor Villarejo? Perdón, señor López del Hierro. Le he preguntado, señor López del Hierro, si esos audios son ciertos. Yo, si quiere, le leo otra vez toda la... No, 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 no. Se lo vuelvo a leer. Mire, resulta curioso también, y quizás por eso usted no quiera hablar, señor López del Hierro. Mire, en el año 2009 aparece la trama Gürtel, la corrupción de la Gürtel. Y en esa trama, que muchos creemos que es la que da origen y pie también a la Kitscheng, es decir, la Kitscheng, una trama de corrupción en la que se utilizan medios del Ministerio para retirar pruebas que puedan inculpar al PP, son para retirar pruebas que inculpan al PP de aquella trama de corrupción de la Gürtel, es decir, la Kitscheng para tapar la Gürtel, una trama corrupta para tapar otra. Y resulta llamativo que en ambos casos, 2009 con Gürtel, 2013-14 con Kitscheng, su nombre aparezca sobrevolando. Usted mismo lo ha reconocido, que aparece, aparece en los medios de comunicación, aparece en todas las filtraciones que hasta ahora mismo se han dado del sumario y aparece porque el fiscal, los fiscales han pedido su imputación. Y es curioso, usted aparece en las dos tramas corruptas del PP sobrevolando su nombre, en la Kitscheng y en la Gürtel. Y hay otro nombre que también sobrevuela, el de Villarejo. Y hay otro nombre que también sobrevuela, el de la señora Cospedal, que confío en que esta tarde no toma su aptitud y sí pueda prestar aquí cuanto menos la declaración que ella estime oportuna. Señor, señor López del Hierro, mire, usted es una pieza clave, entre otras cuestiones porque hay quien dice que fue usted quien contactó con Gómez Gordo para que éste pudiera a su vez mediar y conseguir que Sergio Ríos, el chofer de Bárcena, colaborara con la policía. ¿Conoce usted a Gómez Gordo? ¿Intermedió usted? Yo le voy a contestar, si es que usted puede seguir, pero vamos. Sí, no, claro, claro que voy a seguir, evidentemente. Siga, siga. Sí, señor López del Hierro, mire, voy a seguir para que quede evidente cuál es su aptitud, su falta de decoro y su falta de respeto hasta esta cámara. Evidentemente, claro que voy a seguir. Mire, voy a seguir porque lo que pensamos… Señora presidenta, si me permite, me resulta muy difícil, ya no solo por la actitud del compareciente, sino por el ruido que hay en la sala. Sí, porque hay un incidente que no se debería de estar produciendo. Por favor, le ruego que se sienten y tomen posición. Señor Sicilia. Gracias, señora presidenta. Señor López del Hierro, le decía que le preguntaba por el señor Gómez Gordo, porque, mire, lo que hemos podido saber hasta ahora es que usted, que nada tiene que ver ni con el PP ni con estas cuestiones del Ministerio del Interior, lo llama un comisario, el comisario Villarejo, para pedirle que hable con el que era jefe de seguridad de la señora Cospedal y que medie usted, que sea usted el que hable con Gómez Gordo para avisarle de que Villarejo lo llamara. Resulta revelador su testimonio para ver si el señor Villarejo está faltando la verdad o no, para ver si usted ciertamente medió con el señor Gómez Gordo, para saber por qué Gómez Gordo tenía que captar a Sergio Río, porque es que Gómez Gordo era un conocido suyo. Y lo deducimos porque Villarejo lo llama usted para que haga ese contacto. Por tanto, resulta que el que no tiene nada que ver con cuestiones de interior no solo es que conozca a un comisario y le pida cuestiones acerca de altos mandos y de investigaciones, sino que también al señor Gómez Gordo, que, curiosamente, luego es el que termina pagándole a Sergio Río, al chofer de Bárcenas. El mismo al que usted le piden que contacte es el mismo el que luego termina siendo pagador por fondos reservados a Sergio Ríos. Entiende usted, señor López del Hierro, que es clave su testimonio y que por eso está aquí. Entiende usted que usted puede hoy aquí tener la oportunidad de esclarecer muchos detalles y de demostrar si Villarejo falsea o no lo que nos ha dicho en esta comisión. Pero vemos que su actitud continúa siendo la misma. Y, claro, por continuar, la segunda cuestión, tercera o cuarta, ya no sé, señor López del Hierro, es saber qué trabajos le encargaban ustedes a Villarejo. Y cuando digo ustedes, digo usted y la señora Cospedal. Lo digo porque en esa reunión que se han hecho pública y que hemos podido escuchar esos audios estaba la señora Cospedal. Y también usted. Es usted, de hecho, el que le habla en otro audio al señor Villarejo de un informe que a ver si se lo dejaba baratito o algo así. Le encarga usted trabajos al señor Villarejo. Y queremos saber qué trabajos eran esos. Porque es que el señor Villarejo es una pieza clave en la kitchen. Queremos saber si es que el señor Villarejo, desde tiempo atrás, desde el 2009, es decir, desde cuando estalla la Gürtel, esa trama que ahora quieren tapar con la kitchen, ustedes ya le venían encargando trabajos. Ustedes ya le encargaban trabajos puntuales al señor Villarejo. Lo hacía usted directamente porque en esos audios así se revela. Trabajo a un buen precio, pues, por ejemplo, encargándole un informe sobre el señor Javier Arenas y, concretamente, sobre su papel en la Fundación Estudios Europeos. ¿Acaso ustedes sospechaban del señor Arenas y del señor Galeote en que no pudieran llevar una gestión adecuada en esta Fundación o que pudieran estar, bueno, pues, llevando una gestión económica de la que se pudieran lucrar a costa de esta Fundación y por eso le encargan ese informe? Es una pregunta, señor López del Hierro. No le voy a contestar. Y, señor López del Hierro, ¿es que usted tiene algo que tapar? ¿Teme usted que luego pueda haber algunas otras grabaciones que se hagan públicas que demuestren que lo que usted hoy aquí ha dicho es mentira y por eso prefiere parapetarse y no decirnos nada? ¿Es eso lo que teme, señor López del Hierro? Todo lo que tengo que decir lo he dicho al principio. Ya, pero es que eso que ha dicho al principio no contesta ninguna de las preguntas que yo le estoy haciendo después. Si me lo hubiese dado por contestada, créanme que yo valoro mucho más mi tiempo que usted el mío. Por eso, como no me ha contestado al principio, es por lo que le hago a estas preguntas. ¿Usted encargó esos informes a un precio módico al señor Villarejo y tenían como fin analizar la actividad en esta Fundación Estudios Europeos del señor Javier Arena? No le voy a contestar. ¿Teme usted que pueda salir alguna filtración nueva en la que se demuestre que usted tiene un mayor papel en estas cuestiones, en los encargos que el PP hacía al señor Villarejo y que, por tanto, puedan demostrar que lo que usted aquí diga, hasta el momento nada, se revelara como incierto? ¿Teme usted eso? Me remito a lo que he leído anteriormente. Mire, para no tener usted ningún tipo de contacto con el Ministerio del Interior, resulta también curioso que el señor Eugenio Pino, dado, le mandara un mensaje a Paco Martínez, secretario de Estado, en el que le decía que Villarejo solo respondía a lo que usted le dijera. Utilizaba una expresión, una palabra que yo no quiero utilizar, pero claramente se refería a usted. Hasta el propio Dao sabía de su relación con Villarejo. Hasta el propio Dao reconocía que su comisario, antes que seguir sus instrucciones, seguía la de usted. Y por eso, señor López del Hierro, es por lo que está usted aquí, para que nos pudiera esclarecer. Perdón, es que no puedo apagar el micrófono. No, no se preocupe, total, no le sirve de nada si no está contestando. Pero bueno, por eso, pero que no lo puedo apagar. No, nada, no se preocupe. Señor López del Hierro, mire, termino con dos últimas cuestiones, porque mi tiempo ha terminado ya. Incluso el señor García Castaño, también comisario, dice que habla con usted para mostrarle su cabreo cuando es cesado como director del AUCA. ¿Es esto cierto? El señor García Castaño habla con usted y usted le dice, y le muestra ese cabreo, y le dice que esto tenían que arreglarse, que eso tiene que arreglarse. Porque sorprende que Eugenio Pino, García Castaño, Villarejo, tres importantes comisarios del Ministerio del Interior lo mencionen usted, usted que no tiene nada que ver con Interior. ¿Usted conoce al señor García Castaño? Es una pregunta también, señor López del Hierro. Debe ir terminando, señor Sicilia. ¿No me va a contestar? No. Pues, termino. Una última cuestión. Mire, señor López del Hierro dice más sus silencios que sus palabras. Y ciertamente creemos que usted aquí no ha querido decir nada, porque es mucho lo que usted sabe de la quiche y de la urte. Y del papel del PP en la quiche y en la quiche. Y ha preferido callar a que le pudieran comentar o descubrir alguna cuestión, algunos de los testimonios que ya han pasado o que pudieran pasar, o algunos de los que se pudieran producir en el juzgado que esté instruyendo la causa. Con esta pregunta termino, presidenta. No sé si me contestará. Señor López del Hierro, ¿teme usted que en los próximos días el juez de esta causa lo impute? Muchas gracias, señor Sicilia. No sé si me va a contestar, señora presidenta. No, no, no le voy a contestar. Gracias, presidenta. Por el Grupo Parlamentario Popular tomará… Sí. Sí. Dígame, señora López. A la venia de la señora presidenta y al amparo del artículo 72, formulo cuestión de orden y solicito su amparo porque acabo de sufrir una amenaza por parte de un diputado del Partido Popular, tal y como han podido ser testigos los compañeros de Esquerra Republicana que están justo detrás, un diputado del Partido Popular que al verse sorprendido ha abandonado esta sala. Ese es el motivo por el que pido disculpas al señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y a la misma presidencia por haber faltado el decoro levantándome de forma abrupta en mitad de la sesión. Pero es absolutamente intolerable, intolerable que un diputado del Partido Popular se haya acercado para amenazarme y decirme si estaba haciéndoles fotografías cuando estaba simplemente, como hago en todas las sesiones, trabajar conforme estamos celebrando estas comparecencias. Gracias, señora Olona. La presidencia tomará conocimiento de los hechos y adoptará las medidas oportunas. Muchas gracias, señora Olona. Le ruego a los señores portavoces y a los diputados y señorías que hoy nos acompañan en esta sesión, que guarden el mismo respeto que el resto de los miembros de esta comisión han venido guardando durante todas las sesiones desarrolladas por la comisión hasta la fecha. Respeto a los comparecientes, pero también respeto entre las compañeras y compañeros que somos miembros de esta comisión. Señor Santa María, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Buenas tardes. Buenos días, perdón, señora presidenta. Me deja sorprendida la afirmación de la señora Olona, que no pongo en cuestión, pero yo creo que deberíamos todas sus señorías comenzar a reflexionar qué es lo que está pasando en esta comisión cuando escuchamos el tono que estamos escuchando y que viene siendo ya común y habitual en el portavoz del Partido Socialista y generándose un clima que yo no sé si lo que la señora Olona dice que se ha producido es cierto o no, lo desconozco, pero que en cualquier caso me da la sensación que esta comisión no camina o no transita por el camino por el que debería transitar. Verán, el señor Sicilia me imagino que estará nervioso por aquello de las primarias andaluzas que se aproximan, donde no es cómodo tener que tomar partido, yo lo entiendo, señor Sicilia, pero creo que se utilizan determinadas terminologías que no deberían ser empleadas en esta comisión. En primer lugar, creo que en este país nadie falta al respeto de nadie ni al decoro, que me parecen palabras demasiado gruesas cuando se refieren a cualquier persona cuando se ejercen derechos constitucionales. Y en ese sentido me pregunto si el ejercicio de coherencia del portavoz del Grupo Socialista y de los socialistas andaluces fue exactamente el mismo cuando los señores Chávez y Griñán se negaron a declarar en la comisión de investigación que por el vuelo, robo, extravío, desvío o como quieran ustedes llamarlo, de 650 millones de euros. Déjame que lo diga más claro porque hay veces que no se escucha. 650 millones de euros sustraídos a los parados no quisieron declarar y no sé si usted amenazó o dijo o acusó de faltar al respeto, de faltar al decoro, etcétera. Por tanto, creo que estamos discurriendo por una senda que no es positiva y que a mí no me extraña. A nadie le gustaría más que a mí que el señor López del Hierro contestara las preguntas. Pero seamos conscientes del clima en el que estamos haciendo, desembocando o llevando a esta comisión. Esta comisión nace como una comisión para intentar deslegitimar al Partido Popular, una causa general contra el Partido Popular. Hemos acusado muchas veces de hablar que esta es una comisión que únicamente es un tribunal de excepción contra el Partido Popular y en la que los señores socialistas y señores de Podemos que dominan esta comisión y que tardaron nueve meses en decidir cuándo se iban a poner en marcha, le pusieron el siguiente título. Comisión de investigación relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer los intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción. Me pregunto, a lo largo de todas las sesiones en las que hemos visto a los comparecientes, sean policías, sean altos cargos, sean quien sean, salvo a las personas que consideran los señores socialistas afines a los suyos, han tenido que declarar, no bajo el principio de presunción de inocencia que ampara la Constitución, sino bajo el principio de presunción de culpabilidad, teniendo que demostrar o teniendo que acreditar que no son responsables de las cuestiones que les atribuyen o bien los medios, o bien en otros casos el propio órgano jurisdiccional, o bien los propios portavoces de los grupos parlamentarios. Y creo que vamos por mal camino en una comisión cuyas conclusiones están hechas desde el primer momento y que evidentemente sitúan al Partido Popular como sujeto lapidatorio y a todas las personas que comparecen, pues evidentemente como presuntos culpables, como ha sido tratado el señor López del Hierro, a quien a mí no me corresponde defender como todos ustedes entenderán. Verán, yo voy a respetar el derecho que tiene el señor López del Hierro a declarar, no declarar, porque es un derecho constitucional, de la misma forma que lo respetaría ante cualquier persona que se presente en este caso. Pero el señor Sicilia tiene tendencia a construir historias y hoy ha sacado a relucir el tema de la Gürtel. El tema de la Gürtel es un tema sentenciado, con una sentencia que condena al Partido Popular como responsable civil subsidiario, o perdón, no, como responsable civil, le ruego si me equivoco en el enunciado, que es un tipo delictivo que exige el no conocimiento del delito que se comitió y fue condenado al pago de doscientos y pico mil euros, no recuerdo la cantidad exacta, doscientos cuarenta, doscientos cincuenta mil euros. Se le ha calificado de organización criminal a una organización que cometió un delito que no conocía que estaba cometiendo. Fíjense, yo no sé si ustedes conocen muchos casos de organizaciones criminales que cometan delitos que no saben que están cometiendo, pero fíjense la paradoja de lo que sucede. Y me resulta curioso también que el señor Sicilia saque a colación al tema o a la persona del señor Villarejo. Señor Villarejo, un excomisario, ojo, incorporado como agente, no sé cómo calificarlo, encubierto, paralelo, por el socialismo del señor Corcuela y que ha trabajado para todos los gobiernos socialistas desde que hay democracia en España, empezando en una reunión en 1982 con Felipe González en la Moncloa, es decir, perdón, antes de llegar Felipe González a Moncloa y después de haber ganado las elecciones, nos traen ustedes a colación a Villarejo, sobre cuyas afirmaciones yo no me quiero manifestar porque creo que están sujetas a investigación judicial y que debe ser el juez quien determine si son ciertas o no son ciertas. Pero me viene usted a hablar de la Gürtel. ¿Le recuerdo lo que dijo el otro día el señor Villarejo sobre la Gürtel? Pues se lo voy a recordar porque estoy en el uso de tiempo de mi palabra y así es mi decisión. Mire, le preguntamos. Los señores Juan Antonio González, que también lo han dicho, y el señor José Luis Olivera manifestaron en las sesiones de trabajo de esta comisión que siendo ministro de Interior el señor Rubalcaba, ilustre socialista y dado el señor Fernández Chico, el señor Villarejo participó en las investigaciones del caso Gürtel. ¿Son ciertas las manifestaciones de los señores Juan Antonio González y José Luis Olivera? Y el señor Villarejo respondió. Y yo no sé si es verdad o no, porque lo determinará la autoridad judicial. Contestó que sí. Un sí rotundo. Le seguimos preguntando. ¿Se utilizó su estructura empresarial para las investigaciones del caso Gürtel, Brugal, hasta Piemalaya? Vuelvo a decir, yo no digo ni le atribuyo verdad, ni más ni menos. Debe ser la autoridad judicial quien lo haga. Porque estas comisiones son para determinar responsabilidades políticas, no para determinar responsabilidades ni calificaciones jurídicas ni la atribución individualizada de esos actos delictivos que pudieran haberse cometido. ¿Se utilizó su estructura empresarial, señor Villarejo, para las investigaciones del caso Gürtel, Brugal, hasta Piemalaya? Y contestó que sí. En el caso que afecta al expresidente de la Generalitat Valencia, en el caso Gürtel, recordarle que de nueve piezas en las que está imputada, en ocho han sido sobreseídas. Lo digo por si a lo mejor la intervención del señor Villarejo fue de tal capacidad que terminó anulando estas cuestiones. Pero le preguntamos más cosas. Fue en el restaurante Getaria, donde se decidió poner en marcha la investigación del caso Gürtel y dijo que sí. Preguntado por si fue el caso Gürtel una operación política, dijo que sí. Le preguntamos si se reconocía en una conversación con Juan Antonio González, con José Luis Olivera, con Baltasar Garzón y con la actual fiscal general del Estado, donde se ve la connivencia en el inicio de esa actuación política en el caso del Tamagürtel. Y donde se decía comimos Balta, Juan Antonio, Loli y yo, preparándolo de la Gürtel en agosto. O sea, justo el día cuando el día siguiente admitía él, se refiere al señor Garzón, el tema. Porque el señor Garzón exigió, para poder instruir el tema, que fuera, esto no lo reconoció el señor Villarejo, pero lo digo yo, exigió que fuera el señor Villarejo quien participara en las investigaciones del caso. Por tanto, el señor Rubalcaba, el señor Fernández Chico, señor Antonio Camacho, el Gobierno del Partido Socialista, lo que hizo fue recurrir a una estructura al margen de los esquemas policiales tradicionales de la UDEF, de las unidades de investigación policial, para investigar a un rival político, cosa que es propia de las dictaduras, señor Sicilia. Y usted me trae a colación el caso Gürtel, lo cual no desvirtúa lo que he dicho al principio, que haya una sentencia, que se acepta la sentencia en los términos en los que fue dictada y que, evidentemente, no anula lo que estoy diciendo, la instrucción judicial que se llevó a cabo. Pero sí lo que estoy diciendo es lo que reconoció el señor Villarejo, ya que usted ha sido capaz de traerlo usted el tema a colación. Le preguntamos ante quién despachaba y respondió con Antonio Camacho, secretario de Estado entonces de Interior o de Seguridad, como se llamara, y que luego fue ministro. ¿Quién le encargó a usted que participara en dicha investigación? El señor Antonio Camacho. Dijo, le preguntamos, ¿se aceleró la investigación de Gürtel porque entonces el ministro Rubalcaba se encontraba asediado por el escándalo del Chivatazo del Faisán? Y contestó que sí. Le preguntamos, ¿hubo interés político por parte de los responsables de Interior en este caso? Y por ello se recurrió a Villarejo y dijo que sí. Es más, a una pregunta en la que le preguntamos sobre si había recibido instrucciones de los gobiernos socialistas para iniciar una investigación con escuchas ilegales que terminaron con la dimisión del alcalde de Burgos, riéndose y diciendo que estaba prescrito, contestó que sí y añadió, es más, lo hacíamos para cargarnos a José María Aznar, que era presidente del Gobierno de Castilla y León. Eso es la Gürtel a la que usted se ha referido, señor Sicilia. Y yo permítame que si lo trae usted a colación, pues yo lo tengo que recoger y se lo tengo que decir. Ojo, y no estoy presuponiendo que todas estas cuestiones sean verdad ni poniendo en cuestión tampoco la actuación judicial, porque eso lo debe determinar un juez, que es lo que nos estamos olvidando en esta comisión. Venimos a derimir responsabilidades, como dice la sentencia del Tribunal Constitucional 133, discúlpeme, pero no recuerdo el año de memoria, que recoge toda la jurisprudencia del alto tribunal en materia de comisiones de investigación. Venimos a resolver o a responder comisiones, perdón, responsabilidades políticas. Antes de entrar, y disculpe, presidenta, el acaloramiento impropio de esta hora de la mañana, una periodista me ha preguntado qué opina usted, señor Santa María, sobre las comisiones de investigación que discurren en paralelo con los procesos judiciales. Y esa es una de las cuestiones sobre las que quizá también deberíamos estar debatiendo. Sin rehuir el objeto ni el fondo de la cuestión, a nuestro partido le hubiera gustado que hubiéramos aprovechado esta comisión de investigación para debatir sobre muchas más cuestiones. En primer lugar, como estamos diciendo, ver las limitaciones que existen en el reglamento de esta Cámara para poder llevar a buen término una comisión de investigación cuando hay un proceso judicial que coincide con el objeto de investigación. Ayer un compareciente propuso que habría probablemente que revisar todo el tema de cómo se están designando o concediendo las medallas en la Policía Nacional desde tiempos del Partido Socialista y desde tiempos también que han incluido a los gobiernos del Partido Popular. Podríamos reflexionar sobre cuestiones y ser constructivos sobre si es mejorable la normativa que aprobó el señor Juan Alberto Bello siendo ministro de Justicia y de Interior y siendo secretaria de Estado Margarita Robles en materia de fondos reservados. Podríamos discutir incluso un debate más complejo sobre si el monopolio en el ejercicio de la inteligencia que actualmente o en nuestro modelo de Estado corresponde al Centro Nacional de Inteligencia, si puede tener otras fórmulas de articulación o ser articuladas de otra manera dentro de nuestro ordenamiento y cómo hacerlo más eficaz, más compatible con los servicios de información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. En definitiva, podríamos haber hecho de esta comisión un lugar, un escenario sin desdeñar el objeto para el cual fue creada y desde luego rechazando el enunciado en el que se condena o en el que se incluyen ya las conclusiones. Podríamos haber realizado algo positivo para los españoles, más allá de intentar deslegitimar al adversario político. Ya vemos lo bien que va esta comisión en cuanto al objetivo fundamental que persigue el Partido Socialista, que es deslegitimar al adversario político. En la última contienda electoral en la Comunidad de Madrid se ha apreciado claramente cómo este partido está cada vez más deslegitimado gracias a comisiones como la presente. Y por tanto, lamentando que el señor Ignacio López del Hierro no quiera contestar a las preguntas, a mí me hubiera gustado poder hacerle algunas, entre otras cosas, le hubiera preguntado cómo en el 2009 era capaz de anticipar lo que iba a suceder en el 2003 y 2014 y preguntarle si también extiende esa capacidad de vaticinio a la lotería primitiva u otro tipo de juegos de azar, porque entonces verdaderamente sería meritorio. En fin, en definitiva, lo que queremos decir es que no discurre esta comisión por los cauces por los que debiera, señora presidenta, y mi grupo lo lamenta profundamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Por el artículo 71, alusiones que implican juicios de valor del señor Santa María hacia mi persona. Te ruego la mayor brevedad. No vamos a entrar en un capítulo de alusiones y contralusiones. Muy breve, por favor. Una mínima cuestión. El señor Santa María dice que yo hago enlocubraciones, invento películas en torno a eso. Simplemente me gustaría decirle que el juez acaba de imputar a la señora Cospedal y al señor López del Hierro. No serán, por tanto, unas enlocubraciones muy fundadas las mías, ¿no? Muchas gracias, señor Cecilia. Por una cuestión de orden, evidentemente, tengo que contestar. Muy brevemente. Las enlocubraciones que yo le digo no van en relación con las cuestiones que acaba usted de decir, sino que van en relación con las conclusiones que saca usted sobre determinadas cuestiones. Es decir, entre ver un objeto luminoso en el espacio y determinar que hay una constelación más avanzada que la rostra y que navega naves de espaciales, hay un abismo. Y usted tiene tendencia a los segundos. Muchas gracias, señor Santa María. Seguimos el desarrollo de la sesión con normalidad. Y a continuación le corresponde el turno de intervención a la portavoz del Grupo Parlamentario Vox, la señora Olona Choclán. Con la venida de la señora presidenta, señor López del Hierro, buenos días. Bienvenido al Congreso de los Diputados. Su caso es paradigmático y refrenda al respetuoso decir de esta portavoz la postura que viene manteniendo nuestro grupo parlamentario desde antes siquiera de la constitución formal de esta comisión de investigación, dado que, como tuve oportunidad de decir personalmente en la tribuna de oradores del Pleno, no era necesario aplicar una lógica muy forzada para concluir de manera anticipada que esta comisión iba a ser absolutamente evacua desde el momento en el que discurre de manera paralela con una investigación judicial en curso con objeto absolutamente coincidente y que debían preservarse los derechos de los distintos comparecientes, singularmente de aquellos que tienen la condición de imputados en la citada causa judicial. Lamento por la pérdida de recursos públicos que supone el estar aquí presentes durante tantos meses con una actividad tan intensa que el tiempo haya dado razón a la posición que entonces manifestara el grupo parlamentario Vox, que también dejaba claro que nuestra lucha contra la corrupción es seña de identidad de nuestro partido y que, entendiendo como entendíamos que la investigación de los graves hechos que estamos conociendo a través de los medios de comunicación, se estaba llevando a cabo donde tiene que ser, que es en sede judicial, lo que no cabía es celebrar una comisión donde absolutamente iba a ser, como decía, completamente estéril el desarrollo de las distintas sesiones. Y, como digo, el tiempo nos ha dado la razón desde el momento en el que todos y cada uno de los comparecientes que tienen la condición de investigados, a salvo raras excepciones, se han acogido a su derecho a no declarar. Un derecho, hago aquí un pequeño apunte constitucional desde el punto de vista técnico, que asiste igualmente a aquellos comparecientes que no tienen la condición de investigados, porque conforme preserva siempre nuestra presidenta los derechos de los distintos intervinientes, es consolidada doctrina jurisprudencial del alto tribunal, que existe obligación legal de comparecer a los llamamientos de las comisiones de investigación de los distintos parlamentos y aquí en la Cámara, que representa la soberanía nacional, pero una vez comparecidos, no hay obligación legal alguna de los comparecientes a declarar, tengan o no la condición de investigados en causas judicial en curso. Me parece importante precisarlo, porque la ciudadanía nos observa, a todos, a los aquí presentes, a la mesa y a los distintos comparecientes. Y es necesario respetar, como hacemos siempre, los derechos de los asistentes y dejar muy claro que no están incumpliendo ninguna obligación legal cuando se acogen a un derecho que tienen, que no tienen ni siquiera que justificar, porque están ejerciéndolo. Es su derecho, punto, y nosotros demócratas tenemos que respetarlo. Es evidente que ese derecho no se conculca, y para eso está nuestra presidenta, para preservarlo, en el momento en el que los distintos portavoces hacemos uso de la palabra y, durante el tiempo de 15 minutos máximo que tenemos cada uno a nuestra disposición, hacemos las consideraciones que consideramos oportunas, como ha hecho el portavoz socialista, como hace siempre el portavoz del Partido Popular, con quien tengo que decir coincido por completo con el señor Luis Santamaría cuando dice que esta comisión no está yendo por los cauces adecuados. Nunca me habría imaginado que se me llegaría a amenazar en la Cámara que representa la soberanía nacional. Y si me tienen que decir que iba a ser amenazada, nunca me habría imaginado que iba a ser por parte de un diputado del Partido Popular. Así que, efectivamente, señor Santamaría, esta comisión no está yendo nada bien. En la legítima posición que está manteniendo cada grupo dentro de esta comisión de investigación, créanme que como espectador, ajeno por completo a las cuestiones que aquí se están dirimiendo, me causa auténtico bochorno ver cómo, por momentos, los partícipes aquí presentes del Partido Popular se convierten en cómplices de un intento desesperado de intentar tapar cualquier atisbo de corrupción política que subyace a la conocida como Operación Kitchen. Bochornoso. Hasta el punto de llegar a descalificativos personales. ¿Me tendrá que explicar a alguien qué tendrá que ver las elecciones andaluzas y la participación del portavoz socialista con esta comisión? ¿A esto vamos a llegar? ¿Ustedes creen que le hacen algún favor al señor compareciente insultándole, como han hecho el mismo diputado que me ha amenazado llamándole machista cuando ha dado lectura a la carta que hizo pública la señora Dolores de Cospedal? ¿Ustedes creen que le favorecen? ¿No se dan cuenta que le hacen culpable en ese afán desmedido sin límite alguno por intentar que la verdad no aflore? Pero si es un hombre sumamente preparado, que además ha venido oportunamente asesorado, si ha leído un impecable comunicado, qué necesidad había de amenazar, qué necesidad había de insultar a sus compañeros diputados, que estamos intentando hacer nuestro trabajo por el que nos pagan los ciudadanos, ganarnos el sueldo público. Efectivamente, hemos conocido hace escasos instantes que el magistrado instructor de la Audiencia Nacional acaba de citar en condición de imputados, de investigados al compareciente aquí presente y a la señora Dolores de Cospedal. Preservando su derecho a no declarar, voy a dar lectura, porque usted no ha tenido oportunidad, a los fundamentos respetuosos del magistrado instructor, para también dejar claro cuáles son las circunstancias que hacen que sean ustedes llamados en condición de investigados y darle la oportunidad, dado que usted no tiene forma de conocer, le estoy viendo, yo sí que estoy trabajando aquí con el móvil, usted no estaba haciendo uso del móvil en ningún momento, con lo cual la noticia de esta condición de imputados, de investigados, la está teniendo por primera vez aquí en directo y de verdad que lamento en lo personal estar siendo portadora de esta información. Voy a dar lectura exacta al tenor literal del auto dictado por el magistrado instructor en el tiempo que tengo, auto que refleja los medios de comunicación, con lo cual la veracidad que le puedo dar es la del medio que lo hace público, por si usted quisiera hacer alguna consideración a colación de la información que ahora le proporciona. Antecedente de hecho segundo, auto de fecha 1 de junio de 2021, dado por el instructor, excelentísimo, ilustrísimo señor magistrado instructor del juzgado central de la audiencia nacional. Resulta llamativa la aparición en las agendas de José Luis Ortiz Grande, quien fuera jefe de gabinete de la presidente de Castilla-La Mancha, la señora Cospedal, desde julio de 2011 a junio de 2015, quien aparece reflejado con las siglas ORTI o JL. Así, por ejemplo, en fecha 8 de enero de 2013, se observa una anotación junto a las siglas ILH en la que se le propone que llame a JL, aunque él le recordará a MD la conveniencia de vernos lo antes posible. Pues bien, días más tarde, el 15 de enero de 2013, se observa otra anotación junto con las siglas ORTI, aviso de que todo va según lo previsto. Se encarga de transmitirlo a COSPE. Otra anotación que debe resaltarse de ORTI se observa con fecha 29 de abril de 2013, en la que junto a la entrada ORTI y un número de teléfono se lee, aviso de problemas sobre el último informe de Moroc. Morocho era, en aquel momento, el jefe del grupo de la UDEF central, que actuaba como policía judicial en la causa que se investigaba en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Esta dación de cuenta del comisario investigado, señor Villarejo, al que fuera jefe de gabinete de la presidencia de una comunidad autónoma, Castilla-La Mancha, carece de toda lógica y sería conveniente que se recabara declaración al señor ORTI sobre su participación en la trama. Precisamente en relación al agente señor Morocho se observan varias entradas significativas. El 13 de mayo de 2013 aparece una anotación en la que junto a las siglas ILH se lee. Dice que MD hablará con Chisco, Francisco Martínez, secretario de Estado, y con Oli, José Luis Olivera Serrano, comisario, y si puede también conmigo, muy decidido a todo. El 23 de mayo de 2013 se puede leer junto con las siglas Chisco, muy mosca porque Cospe les dio gran bronca. El 12 de junio de 2013, en otra entrada con Chisco, se lee Morocho-Lisboa. Y, seguidamente, el mismo día otra entrada con Cospe en la que se observa la siguiente anotación. Este moroc nos necesita a lo Siamí. Morocho-Lisboa. El agente 81067 declaró en sede judicial como testigo el 21 de febrero de 2019, señalando que el 15 de marzo de 2013 el magistrado instructor designó como policía judicial al grupo 21 de la UDEF para que asumiera la investigación que en ese momento se llevaba en el central de instrucción número 5. El agente explicó que percibió cierta inquietud entre sus compañeros cuando le preguntaron por las personas a quien investigaba, pero no manifestó nada sobre si se le llegó a ofrecer o manejar de algún modo un posible traslado a Lisboa. Tan solo relató en su declaración judicial que el comisario Eugenio Pino le escribió de forma temporal a la dirección adjunta operativa durante un año y medio, desde el 27 de enero de 2015, sin que por ello dejara de ejercer sus funciones en la UDEF. Vistas las anotaciones, resultaría necesario escuchar de nuevo al testigo para preguntarle sobre las referencias que se hacen en la agenda en relación con Lisboa por si puede aportar aclaración al respecto. También sería conveniente preguntar a la señora Cospedal si, como reflejan las agendas, le dio gran bronca al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, el día 23 de mayo de 2013 y, en su caso, el motivo y si ésta estaba relacionada con el señor Morocho y los problemas derivados de su informe. Y, en todo caso, si puede explicar a qué responde la vinculación Morocho-Lisboa. Las agendas de Villarejo permiten situar temporalmente el nacimiento de la llamada Operación Kitchen y ésta comienza con una anotación de 11 de julio de 2013, en la que, junto a las siglas CHISO, se lee charla de 45 minutos, plan contra LB, intervención, comunicaciones, registros y citación de mujer e hijo. Es en ese momento cuando se detecta una cadena de anotaciones que permiten inferir la participación de la señora Cospedal y el señor López de Hierro en la captación de Sergio Ríos. El 15 de julio de 2013 se observa un apunte, junto con las siglas CHISCO, quiere plan estratégico para salir del caso LB. Al día siguiente, 16 de julio de 2013, junto con las siglas CHISCO, se lee problemática por posibles grabaciones de LB. El 17 de julio de 2013, una nueva anotación, esta vez con BIG, entre paréntesis Enrique García Castaño, sobre grabaciones LB, gabinete crisis, pendiente conductor LB. Recordemos que en un primer momento fue García Castaño quien se acerca a Sergio Ríos sin éxito, siendo entonces necesaria la intervención del señor Villarejo. Pues bien, se observa que el 18 de julio de 2013 hay una anotación contra las siglas BIG, Andrés Gómez, con su número de teléfono, ha recurrido Sergio, el conductor, para contarle que se le han acercado. El mismo día aparecen las siglas de ILH, aviso contacto Sergio, él se encarga de hablar con Andrés Gordo. El mismo 18 de julio de 2013 aparece CHISCO, quien al parecer también se involucra en la misma operación, pudiéndose leer, forzando contacto con chofer LB. Todavía el mismo día aparece otra anotación, COSPE, varios contactos y posible cita. Al día siguiente, 19 de julio de 2013, al parecer el investigado señor Ríos Villarejo se reúne con Andy, quien se trataría de Andrés Gómez Gordo, agente del CNP con carnet profesional 75.498. Ahora bien, debe recordarse, como se señalaba en el oficio policial de 16 de noviembre de 2018, que en el mes de julio de 2013 este agente se encontraba en situación administrativa de servicios especiales. Sigue sin interés a los efectos. Se trataba, por tanto, de una persona cuya trayectoria profesional se había desarrollado en gran medida junto a la señora Cospedal, tanto en la Comunidad de Madrid como en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Siguen apuntándose una serie de anotaciones en las agendas del señor Villarejo, donde se harían distintas referencias a tanto al señor compareciente, don López Ignacio de Hierro, como a la señora Dolores de Cospedal. Concluyéndose, la secuencia transcrita, además, pone de manifiesto una circunstancia a la que Francisco Martínez hace referencia en los mensajes en los que nos hemos referido en el fundamento jurídico interior. La importancia que el asunto tuvo para el secretario de Seguridad, quien asume de forma directa la obtención de información de forma diaria, resultando especialmente sorprendente que el secretario de Estado se involucre hasta ese nivel en un asunto de esa naturaleza. Esto es lo descrito en el fundamento, en el antecedente de hecho segundo. Disculpe, señora presidenta, que me demorara un poco en iniciar la comparecencia, pero es un extenso auto de 16 folios y estaba localizando con el poco tiempo disponible la exacta ubicación de los hechos de interés a los efectos de preguntar al señor compareciente si conocidos cuáles son los fundamentos de la citación como investigado de su persona, quiere añadir alguna consideración. Pues por parte de esta portavoz, señora presidenta, agradeciendo su atención, señor compareciente, no hay más preguntas. Muchas gracias, señora Olona, por el grupo confederal de Unidas Podemos en Común Podem Galicia en Común. Tomará la palabra su portavoz, el señor Cortés Gómez. Gracias, presidenta. Buenos días, señor López del Hierro. Yo tengo la esperanza de que en el transcurso de mi alocución usted tenga bien responder alguna de mis cuestiones. En literatura se conoce como serendipia cuando alguien escribe o habla sobre algo que imagina que posteriormente va a existir y luego se demuestra que existe tal y como se lo imaginó. Pues bien, mientras se celebra esta comparecencia, acabamos de conocer efectivamente que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado citar como investigados a la exsecretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal y a su marido, o sea usted, Ignacio López del Hierro, por delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias en la pieza que investiga el espionaje con fondos reservados al antiguo tesorero de la formación Luis Bárcenas. ¿Esperaba usted esta citación o le ha pillado por sorpresa como a nosotros? Hombre, por sorpresa, por sorpresa, ¿no? Venía en la prensa, llevaba mucho tiempo saliendo en la prensa, ¿eh? Pero bueno. Se lo esperaba usted, por lo tanto. La citación se produce ocho meses después de que la solicitara la Fiscalía Anticorrupción, que pidió que el antiguo dirigente del PP y su marido, o sea usted, fueran llamados a declarar al tiempo que solicitó esa medida para el exministro del Interior, Jorge Fernández, y el número dos de este, Francisco Martínez. En los famosos papeles de Bárcenas hay varios apuntes que podrían apuntar a su persona, a su nombre. Algunas anotaciones son más crípticas, LDH, otras más claras, L.Hierro, al estilo de M.Rajoy, y otras más explícitas, López Hierro. ¿Se reconoce usted en alguna de estas anotaciones? No. El señor Bárcenas, en sus declaraciones judiciales, le vincula a usted con Villarejo. ¿De qué conoce usted, al excomisario? No voy a contestar a ninguna de las preguntas, señor. Ya me voy a remitir otra vez a la declaración que hice inicialmente. Yo no pierdo, señor López del Hierro, no pierdo el principio de esperanza, y entonces espero que usted, a lo largo de mi alocución, pueda tener a bien responder, si no a todas, alguna de mis cuestiones. Señor Cortés Gómez, la esperanza es lo último que se pierde, sin duda, pero el compareciente en todo momento puede acogerse a su derecho a no contestar, y usted a su derecho a continuar con el desarrollo de su intervención. Gracias, presidenta. Consta en una de las grabaciones intervenidas a Villarejo en 2017, en la que habla de asuntos con varias personas relacionadas con la kitchen, en la que se investiga un posible espionaje al excesorero del PP, Luis Bárcenas, para recuperar documentos que podrían comprometer a dirigentes del PP. Y en la conversación participan el abogado Javier Iglesias, el empresario Adrián de la Joya, y el entonces director del Centro de Inteligencia sobre el Terrorismo y el Crimen Organizado, José Luis Olivera, quien, por cierto, estuvo también en esta comisión compareciendo. Y esa conversación tuvo lugar horas antes de que Villarejo se reuniera con usted. ¿Le consta a usted que tuviera lugar esta reunión? No había contestado. ¿Qué relación mantuvo usted con Villarejo específicamente durante los años 2013 y 2015? Pues, según publica el confidencial, precisamente en abril de este mismo año, cabría recordar que las personas que captaron al entonces chofer de Bárcenas para que se convirtiera en el confidente de la policía fueron Villarejo y Andrés Gómez Gordo, que fue responsable de la seguridad de la señora Cospedal en Castilla-La Mancha y actualmente continúa en el cuerpo de policía. Según la fiscalía, sería precisamente usted el que pone en contacto a Gómez Gordo con Villarejo para que hablen con Sergio Ríos, el chofer convertido en policía. ¿Usted y la señora Cospedal estarían preocupados por lo que el señor Bárcenas pudiera decir acerca de vuestra implicación? No voy a contestar. En los conocidos papeles de Bárcenas hay varios apuntes, como ya he mencionado anteriormente, a nombre de L.H, López Hierro o LTH. ¿Usted ya ha apuntado que no se reconoce en estas anotaciones? Pues bien, el que fuera el delegado comercial de la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez el Bigotes, cuando compareció en el Congreso le identificó a usted y a Ángel Piñeiro como uno de los atizantes, y aquí cito palabras sexuales del compareciente, de la contabilidad paralela del PP. Y decía, abro comillas, son los que vienen a soltar el mondongo. ¿Qué era el mondongo, señor López del Hierro? No me contesto. Según el oficio policial 1.591 de 2019, en la conversación que mantuvo Villarejo, Adrián de la Joya y José Luis Olivera Serrano, quien estuvo compareciendo en esta misma comisión, recordando el operativo Kitchen, Villarejo expuso, como Andrés Gómez Gordo, Dolores de Cospedal, el mismo Villarejo y usted, se pusieron de acuerdo para concretar la cita con Ríos Esgueva para captarlo. ¿Usted conocía la existencia del chofer o participó en la captación de algún confidente? No le voy a contestar a ninguna de las preguntas. Te siga preguntando, pero no le voy a contestar. Muy bien, pues según publica El Independiente, precisamente en septiembre de 2020, los fiscales mantienen que fue López del Hierro, o sea usted, la persona que en 2013 puso en contacto al entonces inspector jefe, Andrés Gómez Gordo, responsable de la seguridad de María Dolores de Cospedal, como presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha con Villarejo, para que éste manipule, palabras textuales, al chofer y accediera a colaborar en el operativo. La función de Sergio Ríos Esgueva sería la de aportar pistas que ayudaran a encontrar los papeles y grabaciones que ocultaba Bárcenas en aquellas fechas en la cárcel de Soto del Real, mientras se instruía el caso Gürtel, y que supuestamente comprometían a dirigentes del Partido Popular. ¿Cuál era su relación con Gómez Gordo? Me remiso a la declaración que he hecho anteriormente. Tal y como publica el diario .es, el pasado 7 de mayo, Gómez Gordo conocía desde hace años al empresario Ignacio López del Hierro, o sea usted, donante de la caja B del Partido Popular, mencionado en varios sumarios. En 2009 logró el puesto de jefe de prensa de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en pleno estallido del caso Gürtel, y su cometido era trasladar a los periodistas la actividad del cuerpo en la Comunidad de Madrid, informar de los sucesos, pero eso no parecía interesarle mucho. Él se las ingeniaba para mercadear con la información dedicada a construir las claves de la plataforma que daban acceso al sumario del caso Gürtel y alertar a López del Hierro, o sea, a usted, si algún periodista intentaba meter las narices en sus negocios. ¿Compraron ustedes a medios de comunicación con dinero de la caja B? Con todo el respeto no le voy a contestar. ¿Le ha advertido a usted el señor Villarejo acerca de la existencia de dos investigaciones penales, concretamente la operación Brugal y la operación Gürtel, respecto de la intervención de teléfonos autorizada en ambos procedimientos y la posibilidad de que se autorizaran registros? No contestará. La operación Kitchen también tendría ramificaciones en Alicante, y esto también ha sido confesado aquí por alguno de los comparecientes. Y las tendría, según se desprende del escrito al que ha tenido acceso las agencias EFE y Europa Press, en el que Fiscalía Anticorrupción solicita al juez del caso Villarejo la imputación de María Dolores de Cospedal y del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la pieza Kitchen, por presuntos delitos de prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos y malversación. Y, según el sumario, Villarejo advirtió al marido de María Dolores de Cospedal, o sea usted, de la existencia de las investigaciones penales de Brugal en Alicante y la rama valenciana de la Gürtel. En el oficio policial 2.154 se recoge la conversación del 25 de enero de 2017 mantenida entre Villarejo, Adrián de la Joya, Alberto Pedraza Jorde, Javier Iglesias Redondo y José Luis Olivera Serrano, quien, por cierto, estuvo compareciendo ya en esta comisión. Y se muestra el interés de Villarejo en que José Luis Olivera Serrano fuera nombrado director adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía, DAO, para lo cual contaría con su capacidad de influencia sobre María Dolores de Cospedal e Ignacio López del Hierro. ¿A usted le trasladó el señor Villarejo alguna vez su interés porque el señor Olivera fuera nombrado DAO? No, no. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Si a usted le trasladó el señor Villarejo alguna vez su interés porque el señor Olivera fuera nombrado DAO? No le contesto. Según publica el diario Público, en octubre del año pasado, el comisario encarcelado, es decir, Villarejo, emprendió una frenética carrera entre el nombramiento del segundo gobierno de Rajoy en noviembre de 2016 y la celebración del XVIII Congreso Nacional del Partido Popular en febrero de 2017 para intentar, por todos los medios y utilizando a su ejército mediático para ello, que Cospedal influyera en Zoido y éste nombrara director adjunto operativo de la Policía a José Luis Olivera. Y esa sería la mejor carta de Villarejo para seguir maniobrando a su antojo en el cuerpo. ¿Tenía usted constancia de estas operaciones? Con todo respeto, me remito a la declaración primera que hice. ¿Alguna vez ha hecho usted encargos al señor Villarejo? Vuelvo a lo mismo. ¿Puede responder sí o no? No. Me limito a no contestar. Los audios del excomisario Villarejo revelan precisamente el papel de Cospedal en los encargos de la exsecretaría general del PP para boicotear el caso Gürtel. Y durante una reunión con Villarejo en 2009, insta a separar la financiación ilegal del PP de Valencia de la Nacional. ¿A usted no le suena nada de esto? No, no tengo nada que decir. En el escrito del Ministerio Fiscal de 21 de enero de 2019, se dice que esta vinculación de los altos dirigentes del Partido Popular con la gestación de la Operación Kichen vino inicialmente constatando que una grabación efectuada por el investigador José Manuel Villarejo Pérez en julio del año 2009 al entonces secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal y al marido de esta, o sea usted, Ignacio López de Lierro, en la sede central del Partido Popular de la calle Génova de Madrid. Y que tendría por contenido, entre otros, el ofrecimiento a Villarejo, con la aceptación por éste, de la ejecución de encargos puntuales que serían sufragados con fondos del Partido Popular. Por lo que no puede descartarse que uno de estos encargos estuviera directamente o indirectamente relacionado con la investigación policial y judicial del denominado caso Gürtel. ¿Qué nos puede decir de este escrito del fiscal? Ni idea. ¿Lo conoce? No le contesto. Los audios del excomisario Villarejo revelan el papel de Cospedal en los encargos de la exsecretaria general del PP para boicotear el caso Gürtel. Como hizo anteriormente, usted desconocía por completo estas operaciones. El señor Villarejo ha declarado que con usted tuvo muchas comunicaciones y que usted estaba interesado en las operaciones Gürtel y Brugal. Estas comunicaciones eran frecuentes, periódicas, esporádicas, puntuales. Según publicaba el diario Política el 29 de octubre de 2018, usted obtuvo de José Manuel Villarejo datos sobre las investigaciones anticorrupción que acechaban al partido de Génova. De la calle Génova 13 hace nueve años y las conversaciones grabadas por el presunto cerebro de la operación Tandem. Y según las cintas, el comisario ya retirado habría sido una suerte de agenda doble para el PP durante la instrucción de la Gürtel. Y habría ofrecido información sobre este caso y otros como el Brugal y Umbra al Partido Popular. Y usted, presuntamente, fue el enlace entre el PP y la policía que trató de ganarse su confianza detallándole movimientos y escuchas policiales en marcha para que se le contara cospedal e incluso, según este mismo digital, el Tribunal planificó, y aquí cito, conjuntamente estrategias para minimizar daños. ¿De qué daños se podrían tratar? Me remito a la declaración que le hice con todo respeto, pero me remito a la declaración que hice al principio. Muchas gracias, presidenta. No tengo más cuestiones. Muchas gracias, señor Cortés Gómez. Le corresponde el turno de intervención al Grupo Parlamentario Republicano y lo hará su portavoz el señor Rufián Romero. Muchas gracias, señora presidenta. Señor López del Hierro, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Está bien? Yo ya lo he dicho muchas veces, esta es mi cuarta comisión de investigación, tres de ellas estaban centradas en las actividades, en las corruptelas del Partido Popular. Y sabe cómo, creo que mi compañero Óscar Matute, Felipe Sicilia, creo que también ha estado en algunas, sabe cómo sabemos, bueno, hablo por mí, sabe cómo sé cuando viene alguien gordo, alguien que preocupa al Partido Popular, por la cantidad de gente del Partido Popular que viene. Aquí ha habido un montón de gente que ha venido y ha pasado desapercibida, que venía solamente el portavoz, que hacía un masaje y poco más, pero con usted han venido cuatro y terriblemente nerviosos. Uno de ellos ha tenido que marchar, después de amenazar a Macarena, a la portavoz del Vox, a Macarena Olona, por hacer, además es un señor que no tiene ningún tipo de, estaba muy nervioso, porque él no es así. Entonces, usted le puede asegurar que preocupa, y preocupa mucho, al Partido Popular. Yo después de cinco años aquí y cuatro comisiones de investigación, tres de ellas dedicadas al Partido Popular, se lo aseguro. Usted ya lo sabe perfectamente, pero yo también se lo digo. Preocupa, y preocupa mucho. Ahora están calmados, pero en medio muy nerviosos. Dicho esto, ¿cómo se lleva eso de llevar toda la vida moviendo los hilos, mandando muchísimo, como usted, desde fuera? Me ha hecho gracia porque al principio ha dicho que usted no tiene nada que ver con el Partido Popular porque nunca ha sido afiliado al Partido Popular. Simplemente yo creo que ha sido más listo que otros, pero usted lleva mandando toda la vida, y lo sabemos todos y todas. Pero ¿cómo se lleva eso de venir aquí después de mandar toda la vida y hacer ver que no sabe absolutamente nada, incluso con esta actitud como si estuviera en un bar? Señor diputado, me hubiera encantado poderle contestar, pero me he enterado en esta comisión que soy imputado, que estoy imputado. Yo soy López de Hierro, no me lo creo. Yo creo que usted ya sabía desde esta mañana o desde anoche que estaba imputado. No lo sabía. Yo diría que sí. Bueno, usted diría que sí, yo digo que no. Incluso me atrevo a decir que sí. Bueno. Y usted también lo sabe. Bueno, yo digo que no. De acuerdo. En cualquier caso, y como me he referido a ese procedimiento judicial al principio de mi intervención, usted me va a perdonar con todo el respeto, pero no le voy a contestar. Pero dése cuenta, señor López de Hierro, que usted acabe de ser imputado en un caso que investiga terribles casos de corrupción, tan terribles como que un partido político utilizara dinero público. Repito, dinero público. Porque muchos de ustedes son muy patriotas. Pero según investigaciones judiciales, y lo incluyo a usted porque acaba de ser imputado, aún ha utilizado dinero público para eliminar pruebas en contra de un partido político. Así que igual no son tan patriotas. Entonces, que usted acabe de ser imputado, no le exime absolutamente de nada. Yo no le tengo que ser más suave con usted, porque al revés, acaba de ser imputado. Y de hecho no me creo. Y usted sabe que es falso, que se acaba de enterar. Usted ya lo sabía. De hecho, este tribunal, el tribunal que le acaba de imputar, ha tardado nueve meses. Un embarazo. En imputarles a usted y a su mujer. Han tardado. Ustedes sabrán por qué. Yo lo sé. Pero han tardado muchísimo. Porque, vamos, ustedes están en mitad de todo. En medio de todo. Entonces, no espere que yo sea más suave. ¿Se considera usted un patriota? No le voy a contestar. Bueno, pero esta me la puede contestar. No tiene nada que ver con ningún tipo de investigación. No le voy a contestar por principio. No le oigo. No, que me remito a mi declaración. En su escrito no dice nada de eso. Y sigo ahí. ¿Se considera usted un patriota o no? Sigo ahí. ¿Sigue ahí en qué? ¿De qué? Que no le voy a contestar. ¿No se considera un patriota? No le voy a contestar. ¿Votaría que sí en un referendo en dato de determinación en Cataluña? Averígualo usted. Diría que sí. Entonces, ¿usted no le tiene respeto a la soberanía, a la sede de la soberanía popular? En este caso, al Congreso de los Diputados. Y eso contradice su patriotismo. Porque usted, con esta actitud que está teniendo después de ser imputado, no está siendo patriota, yo diría. ¿No? Entonces, no es un patriota. Vale. Primera noticia. Primera pregunta. ¿Hace cuánto que trabajo con Villarejo? Según él, hace 30 años. ¿Es cierto? Por su gesto diría... Sí. ¿Ha dicho que sí? Es que sí. Sí. Vale, de acuerdo. No he contestado a la pregunta. ¿Ha dicho que sí con la cabeza? No he contestado a la pregunta. Yo entiendo que ha dicho que sí. Usted entenderá lo que considera oportuno. No he contestado a la pregunta. Él dice que tiene una relación de hace 30 años, incluso tiene un mote para usted que es el polla. Yo solamente tengo motes para mis amigos. Entiendo que eran amigos. Por su afirmación, con la cabeza, entiendo que sí. De hecho, asuntos internos... Dígame, dígame. Quiero hacer una otra. Dígame, dígame. Es decir, usted puede interpretar los gestos míos que considero oportunos. Hombre, si dice que sí con la cabeza es que sí. Pero usted puede contestar los gestos míos que considero oportunos. Yo le digo que no le voy a contestar a una sola pregunta. Y espero que eso coste en acta. Con independencia de que los gestos... Que él interprete lo que ha conseguido oportuno. Se intenten hacer gestos porque se pueden interpretar como afirmativos o negativos. Y la verdad es que está diciendo que sí. Igual le traiciona a su consciente. Puede ser de cansancio. Igual le traición. Llevar aquí toda la mañana. Pues no se canse tanto que no estamos haciendo absolutamente nada y menos usted. ¿Quiénes son los denominados números uno y números dos a los cuales se refiere Villarejo en conversaciones, en centenares de conversaciones con usted? Se lo pongo fácil. El número uno podría ser Mariona Rajoy. Y el número dos podría ser Juan Ignacio Zoido. ¿Es así? ¿Usted se da cuenta, señor López del Hierro, que esto va a acabar fatal para usted? Y que tiene una oportunidad aquí ahora de quizá aclarar alguna cosa. Y de que hay un montón de prensa pendiente de usted. Y que tiene una oportunidad muy buena para poder aclarar alguna cosa. Porque quizá los amigos que le protegían hasta ahora, con los cuales usted ha hecho business durante 30 o 40 años, quizá ya no son tan poderosos. Así que, ¿quién era el número uno? ¿Y quién el número dos? Porque quizá no era Rajoy, el uno. Quizá el uno era Zoido. Y el dos era Nieto. Y esto puede eximir al expresidente del gobierno. Lo digo porque son conversaciones de usted con el señor Villarejo. No son mías. Y están en autos judiciales. Dígame. No le contesto. ¿Por qué? ¿Por qué? Piense lo que considero por tú. No, bueno. Es que no me lo invento yo. Repito, son conversaciones de usted con el señor Villarejo. Además, hay decenas de ellas. Y acaba de ser imputado por ellas. Y con esa... Es que le falta un cubata. Con esa actitud no ayuda. Imagínese que yo me pongo como usted. ¿Respetamos? ¿Respetamos esta sede? ¿Quiere respetar, por favor, esta sede? Me va a perdonar un momento. Venga, va. Yo estoy respetando a esta sede. Lo he dicho desde el principio. No solo la sede como... Estoy respetando a los señores diputados. Estoy respetando la comisión. Estoy respetando a la presidenta. Pero me acojo a mi derecho de no declarar. ¿Le guste a usted o no le guste? Señor López del Hierro, usted está aquí como compareciente de una comisión de investigación en torno a casos gravísimos, de los cuales usted está en mitad de todos, en mitad de todas las conversaciones, y no está colaborando. Está muy lejos, muy lejos de respetarnos. Está muy lejos. Así que permítame que no le acepte, que me diga que además nos está respetando. Porque le estoy preguntando por cosas que usted ha comentado decenas de veces con un comisario que ha estado en mitad de todas las cloacas de este país los últimos 40 años. No me pida que le acepte que usted me respeta o respeta esta sede de la soberanía popular. Porque no es cierto. ¿Respeta usted mi derecho a no declarar? Yo respeto su derecho a no declarar. Lo que no respeto es su derecho a no colaborar. Porque usted sabe perfectamente que muchas de las cosas que le está diciendo son ciertas. Y con un sí o con un no, puede esclarecer esos hechos. Si realmente, ojo, cuidado, usted es inocente. Que igual no. Claro. Siguiente pregunta. Si yo le digo, si yo le pronuncio el nombre de Iba de Secat, ¿sabe qué es? Lo de Cat me hace gracia. Iba de Secat. Sí, hombre. Haga memoria. Sabe perfectamente qué es. No me haga a mí decirlo. Me hace decirlo, ¿no? Vale. Pues lo de Cat digo que es gracioso porque Cat, se refiere a Cataluña, en realidad es una empresa, una sociedad llamada Iba de Esa. Es una sociedad de la cual usted fue fundador y consejero hasta el año 2004. Y compartía esa sociedad con el hijo de Jordi Puyol. Jordi Puyol fue russola. No lo digo yo. Lo dice en investigaciones judiciales. Y muchas de las cosas que pasaron en torno a la operación Cataluña, muchas de las actuaciones del señor Villarejo, según investigaciones policiales y judiciales, fue para tapar, para ocultar esos negocios que usted tuvo durante tantos años con sociedades afines a todo ese entramado. Y me extraña, porque ustedes luego son súper patriotas y se ríe. Es la primera vez que se ríe durante toda esta mañana, porque seguramente yo estoy siendo injusto. Así que le pregunto, ¿es cierto lo que estoy diciendo? Me lo invento, es mentira, es una falsedad. Tiene una oportunidad extraordinaria de explicarse. Señora Presidenta, este asunto no tiene nada que ver con la investigación de esta comisión, con el objeto de esta comisión. Ese es otro asunto absolutamente al margen. Señor López del Hierro. Yo le pido amparo en… Señor López del Hierro, el desarrollo de las comparecencias a lo largo de las diferentes sesiones, que probablemente usted en alguna ocasión habrá seguido, se habrá dado usted cuenta que los portavoces ejercen su derecho de desarrollar su comparecencia en los términos que considera más apropiados para establecer el diálogo con el compareciente. Así lo hemos venido haciendo en otras sesiones y esta es la cultura en que se está desarrollando la comparecencia en las diferentes sesiones. De acuerdo. Pues entonces lo único que tengo que decir es que ese asunto del que este señor habla ya se vio en su día judicialmente y quedó sobreseído. Sorprendente que fuera sobre… o no tanto, sobreseído. Pero como ya está judicializado, seguramente me pueda hablar, porque usted se excuda en que todo lo que le estamos preguntando está en sede judicial y por lo tanto no puede ser preguntado ni respondido. Pero esto sí. Y estamos hablando de una sociedad en la cual estuvo involucrado para taparle sus business, según nuestras informaciones Villarejo. Villarejo, la verdad es que tiene alguna cosita que ver con la kitchen, por lo tanto no está de más preguntarle. Es una sociedad que usted compartió con Jordi Puyol Ferrosola, es una sociedad con sede en Angola, en Gabón y en República Dominicana. Ustedes son… Dígame, dígame. Usted miente absolutamente. ¿Así es falso? ¿Es falso? Falso. Dese cuenta que… No le voy a decir más. Perfecto. Falso. Si quiere averiguar la verdad, tira de hemeroteca, tira de investigación y averigüe lo que quiera averiguar. ¿Sabe qué pasa? Es que nosotros todo lo que decimos, y mis compañeros y compañeras también, por mucho que ustedes desempeñen, o se ha dicho en sede judicial o se ha publicado. ¿Perdone? Ha oído campanas y no sabe dónde. Pues acláreme. No, no le voy a aclarar, no le voy a contestar. Es que veo que este tema le molesta. Estúdieselo. Yo me lo he estudiado. Entonces le pregunto. De hecho, lo tiene muy fácil. Yo le digo que usted compartió sociedad con el hijo de Giorgio Puyol en una empresa que, por muy patriota que usted sea, tributaba en Angola, en Gabón y en República Dominicana. Eso es falso. Esto es falso. Es mentira. La prensa miente. Los autos judiciales mienten. Todos mienten. Como dije ayer, ustedes están a esto de culpar a Yoko Ono. Mire usted, señor Gofian, no tengo más que decir. Ya le he dicho lo que le tenía que decir. Mentimos. Y a partir de aquí sigo sin contestarle ni una sola pregunta. Pero es curioso que usted se haya mostrado impasible en todo, excepto cuando le he tocado esto. Es curiosísimo. ¿Por qué era falso? Ah, y lo otro no. Y lo otro no. No son ustedes tan listos, ¿eh? Acabo con la última pregunta, señora presidenta. ¿Quién es López H, señor López H? ¿Y quién es I.López del Hierro, señor I.López del Hierro, de los papeles de Bárcenas? Usted dijo que no era usted. No, señor. ¿Perdone? No os pasa palabra, ¿eh? No puedo decir paso. No, se lo contesto porque está contestado en un juzgado. No soy yo. Me quiere hacer creer, nos quiere hacer creer, de verdad, como epílogo de esta extraordinaria intervención suya, que López H punto y I punto López del Hierro no es usted, Ignacio López del Hierro. Vuelve usted a oír campanas y no sabe dónde. Este I punto López del Hierro no existe en ningún papel de Bárcenas. Es falso, está publicado en prensa. No, señor. No, es falso. Es que miente, está mintiendo. L y R es otra cosa. Y por el artículo 502.3 del Código Penal, usted no puede mentir en sede parlamentaria. Lo que usted dice, ¿tiene usted mala información? No. Y vuelvo a decirle que tiene mala información. Es falso, pero se lo compro. Entonces, López H punto no es usted. No soy yo. Es usted. Está dicho en un juzgado. No le contesto porque ya está dicho en un juzgado. Como si está dicho en misa. No es usted. Lo vuelve a decir. No le contesto. Debe ir terminando, señor Rufián. Muchas gracias, señora presidenta. Señor López del Hierro, no le deseo ningún mal, pero le puedo asegurar que con esta actitud, y creo que usted piensa que este país o que su entorno influye tanto como antes. No. Le puedo asegurar que no. Por mucho que se ría, ¿eh? No. Créame. No. Esto va a acabar muy mal para usted. Muchas gracias. Gracias, señor Rufián. Por el grupo parlamentario plural, tomará la palabra su portavoz, el señor Payés Masó. Buenos días, presidenta. Buenos días, señor López del Hierro. Bueno, el señor Santa María, diputado del Partido Popular, ha dicho que esta comisión empieza a parecer una causa general contra el Partido Popular. Bueno, si por causa general entendemos que aquí se está viendo un estado de corrupción generalizado en el que el Partido Popular está en el centro, pues yo creo que en parte debemos darle la razón. Bueno, señor López del Hierro, usted forma parte, bueno, buenos días en primer lugar, creo que se lo había dicho antes, pero ahora que empiezo con las preguntas se lo vuelvo a decir. Usted forma parte de lo que podríamos llamar una específica élite madrileña, una élite económica, jurídica, policial, judicial, con unas características distintivas muy particulares. Concretamente, lo que hace relación con la parte económica de esta élite, pues tiene una desmesurada capacidad de influencia en los poderes públicos que utilizan para beneficiar sus empresas extractivas. Usted, de hecho, en la prensa ha sido calificado como lobista profesional, un lobista que está en el centro de la trama y que, bueno, pues consigue sus objetivos de forma muy efectiva. Bueno, estas empresas extractivas serían aquellas que viven a costa del Estado, del boletín oficial del Estado, en detrimento de los intereses de los ciudadanos, las empresas del palco del Bernabéu. Donde el poder político, empresarial, y por qué no decirlo, el judicial, policial, administrativo, de las grandes élites administrativas, negocian y conspiran bajo la protección también de grupos de comunicación de una determinada burbuja mediática, pues, bueno, muy potente en esta capital. Esta es la impresión que yo tengo. Le voy a hacer una pregunta relacionada con esta impresión, y es que si tiene algo que ver su pertenencia, que yo presupongo, y que yo creo que está justificada, que yo considere que es verdad, a este medio, a este entorno, si tiene algo que ver, decía, su pertenencia con que su nombre haya salido relacionado con el caso Gürtel, es decir, el caso de financiación ilegal del Partido Popular, y con el caso relacionado con el caso Gürtel, Kitschen, destinado a borrar las pruebas sobre esta financiación irregular. ¿Tiene alguna cosa que ver su pertenencia social a este medio, a esta élite económica madrileña, con que su nombre esté relacionado con estos casos de corrupción? Perdóneme, pero no voy a contestar, no, no voy a contestar. La segunda pregunta que le voy a hacer. ¿Ha actuado usted como intermediario por su amplia lista de contactos entre las élites, que van desde, bueno, las élites políticas, judiciales, policiales, económicas? ¿Ha actuado usted de contacto entre Villarejo y potenciales clientes del mismo? Perdóneme, no le contesto. ¿Usted ha compartido empresas con el señor Villarejo? ¿Tiene participaciones en empresas también participadas por el señor Villarejo? No voy a contestar. ¿Ha organizado usted campañas mediáticas para limpiar? ¿Ha organizado, ha participado, ha instigado? ¿Ha hecho algunos pasos, algunos contactos, algunas llamadas para que se lleven a cabo campañas mediáticas con el objetivo de limpiar o mejorar la imagen pública del Partido Popular y, en concreto, de la que fue secretaria general, señora María Dolores de Cospedal? ¿Podría explicarnos cuál ha sido su vinculación con el mundo de la comunicación con periodistas de renombre de este país, o que no tan renombre, pero que pueden ser muy influyentes para canalizar unas informaciones en un determinado sentido? ¿En algún momento se le ha otorgado prebendas a cambio de coberturas favorables? ¿Sabe si este tipo de quid pro quo es habitual en la esfera política española radicada en Madrid? ¿Es verdad? El señor Carlos Enrique Bayo, periodista, director de público, afirma que el señor Villarejo le pidió a usted ayuda para que, a su vez, instara a la señora María Dolores de Cospedal en febrero de 2017 para que se obligase al diario, al periódico público, a parar las exclusivas que se estaban publicando sobre las cloacas del interior de Fernández Díaz y la llamada Operación Cataluña. Concretamente, concretamente, hay un audio que consta en el sumario Kitchen, según el cual, voy a leerlo, si lo encuentro, porque se me ha perdido con... Sí. Bueno, hay un audio que, según el cual, Villarejo, con su estilo, digamos, poco agradable, poco elegante, afirma que, con mis grabaciones, en una llamada que mantiene con usted, Villarejo afirma, con mis grabaciones a la novia de Pujol, empiezan a señalar a tu parienta, disculpe el lenguaje. Es verdad que está, refiriéndose evidentemente a su esposa, es verdad que este audio existe y que usted tuvo esta conversación con el señor Villarejo, digamos, esta conversación que estaba en la línea de pedirle después que se interviniera para limitar las publicaciones del periódico público, del digital público, que le estaban perjudicando en su imagen. Siento mucho, con todo el respeto. Vale. Vamos a ir un poco antes en el tiempo, concretamente en el año 2009, de una reunión que ya se ha comentado aquí, que ha salido en esta comisión. María Dolores de Cospedal, la señora María Dolores de Cospedal, el 21 de julio de 2009, se entrevistó con el señor Villarejo en la sede de Génova del Partido Popular. Según consta también en un audio del excomisario Villarejo. En esta reunión, en la sede del Partido Popular de la calle Génova, se le encargaron tareas puntuales al señor Villarejo relacionadas con lo que posteriormente se vino a llamar el caso Kitschen. Existió este contrato a Villarejo por parte de la... en esta reunión que supuestamente usted asistió por parte de la secretaria general del Partido Popular, según se dice, se pronunciaron las palabras pasa los gastos, Pepe, te vamos a pagar. Bueno, en todo caso, hemos sabido hoy, no lo había comentado hasta ahora, que los fiscales analizan estos antecedentes para demostrar que, bueno, tanto usted como la señora María Dolores de Cospedal no son ajenas, no son personas no ajenas a lo que está pasando y, bueno, en este sentido hemos tenido hoy conocimiento, nosotros, no sé si es verdad si usted lo ha tenido antes o no, pero en todo caso, nosotros sí, de su imputación en el caso Kitschern. Bueno, una pequeña anécdota. ¿Sabe usted si las, bueno, el 21 de julio de 2009 será la curiosa circunstancia porque es anecdótico, pero igual es representativo. En la grabación ustedes comentan, creo que es la señora Cospedal, comenta que la sede del PP en Génova está en obras. ¿Sabe usted si aquellas obras se pagaron en B? No le voy a contestar, pero... Es una anécdota, pero igual no es tan irrelevante. A ver... Finalmente, en los conocidos como papeles de Bárcenas hay una serie de anotaciones, bueno, de mucho dinero, concretamente, de 114.000 euros que en diversas partidas va donando un empresario con el nombre L.H., L.D.H. o López Hierro, que son, digamos, bastante indicativas estas anotaciones de que podrían corresponderse a las iniciales de su nombre y apellido, Ignacio López del Hierro. ¿Niega usted que estas anotaciones se correspondan a donaciones que hizo usted o que se vehicularon a través de usted? No le contesto yo. Bueno, finalmente, también, como se ha comentado, desde hace nueve meses que se imputó, si no recuerdo mal, fueron nueve meses al señor Fernández Díaz en el caso Kitchen, a raíz de las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, hace nueve meses que se imputó el señor Fernández Díaz. Estando, bueno, pues, tanto usted como la señora María Dolores de Cospedal en el centro de la trama, ¿piensa usted que se debe a alguna razón concreta que se debe a la razón concreta de la pertenencia de su esposa al Partido Popular habiendo sido ella un alto cargo del Partido Popular? ¿Pensa usted que esta dilación en el tiempo en su imputación sea debido a esta circunstancia? Disculpenme, pero no le voy a contestar. Vale. Muchas gracias, señor Del Hierro. No hay más preguntas. Muchas gracias, señor Payés. Por el grupo parlamentario Ciudadanos tomará la palabra su portavoz, el señor Val Francés. Gracias, presidenta. Buenos días, don Ignacio. Buenos días. Bueno, yo lo primero que le tengo que decir es que, por supuesto, como no puede ser de otra forma, respeto absolutamente su derecho a no declarar, sobre todo con esta información que recibimos en el momento en el que se inicia su declaración con el auto del juez ilustrísimo señor don Manuel García Castellón que le imputa a usted y a su cónyuge. Pero también entenderá que, incluso, cuando actuamos en los tribunales, mucho más aquí, en esta sede parlamentaria, como es obvio, sí tenemos el derecho a preguntar. Usted tiene el derecho a callar, pero yo tengo el derecho a preguntar. Y si le quiero decir, mire, usted sabe quién soy yo, perfectamente, si le quiero decir una cosa, yo he estado en muchas causas penales como abogado del Estado en donde, como el señor Rufián le recordaba, usted sobrevolaba las causas. Usted aparecía por allí y incluso yo creo que, no sé de memoria, pero creo que incluso le he llegado a tomar declaración alguna vez como testigo a usted. Creo que no, ¿eh? No, lo dudo porque no me llega tanto a la memoria. Son muchas causas, son muchos investigados, son muchos testigos en 18 años. Perdón, perdón, pero le voy a hacer un inciso. De trabajo. Testigo, solo he ido el otro día a una causa donde he declarado y usted no estaba ahí. Muy bien. Y no he vuelto a ningún otro tribunal, ¿eh? Yo le quería decir que en ese juego que existe entre su derecho a callar y mi derecho a preguntar, quiero decir que hay un refrán español, se lo han puesto de manifiesto de una forma quizá un poco más indirecta, algunos de mis compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, que dice que quien calla otorga. El señor Sicilia yo creo que se lo ha puesto de manifiesto cuando le ha dicho que está usted en una situación muy buena para poder ahora aclarar ciertas cosas, desde luego con la lectura del auto que yo, gracias a que no hablo al principio, pues he tenido ocasión de leerme sus 16 páginas, desde luego me encuentro con que está usted en una situación desde luego inmejorable, sin perjuicio del ejercicio de sus derechos ante el juez cuando el día 29 de junio vaya usted a declarar, de aclararle al órgano de la soberanía nacional, a la representación de la soberanía nacional, los gravísimos indicios racionales de criminalidad que el juez García Castellón lista en ese auto en relación con su participación en estos hechos que está investigando esta comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Es un principio latino que se llama Cuitacet consentire bidetur. Significa que aquel que en una situación en la que puede y tiene el deber moral de hablar, y yo creo que usted está en esa situación, cuando en esa situación calla, otorga, afirma. Por eso yo creo que el señor Rufián le decía, yo creo que está usted diciendo que sí, yo creo que se lo decía por eso, porque, situado en esta posición y pudiendo usted aportar elementos de descargo sobre estas graves acusaciones, si usted calla, pues qué quiere que interpretemos, claro. Mire, el auto, algunos trozos ya se los han leído y es sobre lo que yo le quiero preguntar para que conste en el acta y en la grabación y usted haga lo que quiera, pues dice, por ejemplo, que ya la Fiscalía con fecha 4 de septiembre del año 2020 le pidió la imputación a usted y a la señora de Cospedal, que se han practicado 19 declaraciones, 19 declaraciones en la causa, es decir, no parece verdad que su imputación haya sido una cosa apresurada, preventiva, irracional, prospectiva, no parece, ¿eh? Bueno, los que hemos tenido el honor de actuar en el juzgado central de instrucción número 6 con el señor García Castellón sabemos que efectivamente es una persona tranquila y mesurada, pero es que lo dice expresamente, dice, que se han intervenido unas agendas en la finca del Montecillo de Boadilla al señor Villarejo donde constan una serie de anotaciones, dice que se han realizado 19 declaraciones testificales desde que la Fiscalía en fecha septiembre de 2020 pidió su imputación, dice que existe un informe de asuntos internos del año 2018 de la Brigada de Asuntos Internos, ya no es la malvada UDEF esa que persigue al Partido Popular con el señor Morocho a la cabeza, no, es la Brigada de Asuntos Internos y al finalmente pues el juez de instrucción ilustrísimo señor dice que ya es hora de imputarle a usted y a la señora Cospedal y viene a decir que su cónyuge a la que tengo gran aprecio por ser compañera de cuerpo está implicada en estos asuntos, dice que de forma directa porque al parecer el señor Bárcenas usted si quiere contestar algo por favor me interrumpe cuando usted quiera dice que de forma directa la señora Cospedal seguramente en manos del señor Bárcenas había documentación comprometedora respecto a ella de forma directa algo que habría hecho mal suponemos dice también que de forma indirecta al ser la secretaria general del Partido Popular pero es que mire este razonamiento que utiliza el juez García Castellón pues hombre también le es aplicable a usted quiero decir porque claro como ya se le ha puesto de manifiesto por anteriores portavoces pues efectivamente parece que usted en los papeles del señor Bárcenas aparece con sus siglas las que sean López Hierro creo que ha apuntado de la prensa López H como donante de 114.000 euros al Partido Popular en una donación que en fin a todas luces parece que es efectivamente ilegal y que constituye una financiación irregular del Partido Popular es decir que usted parece que también tiene podría usted presuntamente perdóneme que me exprese en términos jurídicos algún interés directo en que se anularan pruebas documentos que se encuentran se encontraban en manos del señor Bárcenas por cierto que el señor Bárcenas además confirma que efectivamente los tenía y que fueron que le fueron sustraídos el señor Villarejo también afirma que existe esta operación Kitchen bueno pues parece que también además nos encontramos con que el señor García Castellón entiende que existe una relación muy directa y muy íntima entre usted y el señor Villarejo entre su esposa y el señor Andrés Gómez Gordo habla de una cosa no sé si usted no lo quiere explicar que yo no había oído que se llama el proyecto SMP al parecer se trata de un proyecto de asesoramiento jurídico que iba a poner en marcha el Partido Popular para anular yo no creo que anular sea destruir a lo mejor en este caso si es asesoramiento jurídico quizá para combatir o contrarrestar las pruebas de cargo que existían en Gürtel en relación con el Partido Popular y en relación con estos hechos de financiación ilegal que vimos los que también ejercitamos allí la acusación los que estábamos sentados en los estrados de la acusación con la toga puesta en el juicio de época 1 y en el juicio de la financiación irregular o ilegal del PP valenciano y luego lista todos los indicios y mire es que son demoledores usted ya sé que igual todavía no lo ha leído claro porque ha llegado el auto justo en este momento pero es que los indicios son tremebundos las declaraciones le he dicho antes las anotaciones del señor Villarejo en las agendas las lógicamente valoraciones periciales de inteligencia de información de seguridad que hace la propia brigada de asuntos internos de la policía en fin tanto con respecto a usted como con respecto a la señora Cospedal pues nos encontramos con una retaíla ahí de folios de indicios de hechos que la verdad pues que quiere que le diga a mí me parece que tienen una carga incriminatoria importante y que de nuevo le insisto se encuentra usted en una inmejorable situación para desmentir o para negar o para aportar elementos de descargo y utilizar esta oportunidad que tiene pues para explicarle a la soberanía nacional para explicarle al pueblo español que todas estas cosas no van a llegar a nada que estas cosas pues eso puede decir usted que son falsas lo que usted lo que usted quisiera y si efectivamente me encuentro yo creo que usted como es evidente no me va a decir a mí que yo no que yo hablo de oídas ¿no? con que aparece usted en esta sociedad ibadesa CAT en el asunto de los Puyol asunto que también he tenido el honor de dirigir como abogado del Estado con este tema de asesoramiento a otra empresa muy conocida española sobre un Isolux sobre un proyecto de electrificación en Gabón a través de unas facturas que no se sabe quién las cobra porque aparece Puyol Ferrusola con un importe muy elevado de más de 600.000 euros cobrando unas facturas por unos trabajos que no aparecen por ningún lado con una empresa Iba de Sacat que usted parece que funda con su sobrino José Herrero de Gaña aparece usted al parecer también en el asunto lezo yo ese asunto no estuve personado pero sobrevuela usted ese asunto también cuando el señor Ignacio González dice que al parecer usted era el que daba las instrucciones en Mercasa con respecto a los negocios de Angola caray lo he leído en el periódico yo no estaba en esa declaración yo no estaba en esa declaración yo no estoy en ese asunto no he estado nunca personado en ese asunto pero es que le citan a usted incluso los periódicos por el asunto de método 3 en relación con los espías que parece ser que le grabaron en un conocido restaurante de Madrid a unos empresarios le citan a usted en el asunto Liberbank también las cosas que leo en el periódico porque al parecer cobraba usted 7.000 euros al mes sin ir a trabajar y sin que constara que usted aportaba ningún tipo de asesoramiento de aportación profesional a esta entidad financiera en fin y ahora nos encontramos con finalmente los papeles de Bárcenas en donde parece los papeles de Bárcenas sustraídos no los papeles de Bárcenas de la contabilidad B donde parece que usted colaboró a captar al señor Sergio Ríos Esgueva al fin de que tuviera lugar la sustracción de elementos de prueba en el juzgado central de instrucción 5 que instruía esta causa que finalmente se llevó a juicio insisto esto es lo que yo le quería preguntar esto es lo que yo quiero poner encima de la mesa usted tiene la oportunidad de decirme que no que no estoy enterado bien que en fin lo que usted quiera decir o callar por supuesto y explicárselo al juez porque está usted en su derecho y muchas gracias le voy a decir un poco no voy a contestar al conjunto de temas si le voy a decir que por favor tenga un poquito de rigor en las cosas que usted comenta en el tema de Ibadeza haga el favor de comprobar las fechas simplemente le digo esto usted compruebe las fechas y luego saque su opinión y en el resto de los temas lea con detenimiento no solo lo que pone la prensa sino porque ha habido un tema que ha sido hasta judicial y lea cuáles han sido las resoluciones judiciales yo le ruego señor Val que usted es abogado al Estado que tenga rigor en sus comentarios y no deje caer cosas que luego no tienen ningún fundamento quitando esto no tengo más que contestar pues muy bien si me lo permite le diré que tengo todo el rigor del mundo que hablo con conocimiento respecto a los asuntos que yo he llevado porque me acuerdo de muchas cosas pero sobre todo que usted comprenderá que si yo estuviera en juicio ejercitando la acusación contra usted hablaría en unos términos y que estando aquí como diputado representando la soberanía nacional hablo en otros distintos ya se lo han dicho antes esto no es un juicio esto se trata de ver si existen responsabilidades políticas compruebe las fechas lo he visto las fechas es usted fundador fundador es lo que le he dicho fundador de Ibadesa fundador después se la deja a su sobrino la empresa y finalmente la compra en el año 2004 fíjese si me sé las fechas la compra en el año 2004 el señor Puig el señor Puig al que se va a vender usted no haga acusaciones falsas no no pero como que acusaciones falsas yo no le estoy haciendo a usted ninguna acusación falsa yo le estoy diciendo hechos las acusaciones las hacen los jueces señor Val no tengo más que hablar de esto me parece muy razonable que ante estos hechos calle muchas gracias señor Val pues finalizará la comparecencia con la intervención del grupo parlamentario de Euskal Herria Bildu y lo hará su portavoz el señor Matute García de Jalón muchas gracias señora presidenta señor López del Hierro buenos días buenos días hay días en que es mejor no levantarse la cama ¿verdad? porque claro con el trance que tenía que pasar aquí se queda en nada con la noticia que ha conocido con posterioridad pero que usted de manera muy sabia quizás es aquel hecho ser tan triunfador en el mundo de los negocios ha conseguido predefinir antes porque nos ha dicho que le gustaría contestar algunas cosas pero que claro había dado cuenta de que acaba de ser señalado como investigado por los delitos de cohecho malversación y algún otro que ahora me puedo olvidar pues que no iba a decir nada y esto lo ha dicho después de habernos leído un texto que nos ha amenazado con leer varias veces en el que decía que ya no iba a decir nada luego como lo ha señalado el señor Rufián o usted ya sabía que iba a ser señalado en calidad de investigado o directamente tiene una mente preclara que le habrá hecho ser ese águila de los negocios que la prensa señala águila de los negocios que por cierto ha planeado por todo el mundo por lo que vemos Angola, Gabón y otros lugares pero parece que lo de Angola y Gabón le preocupa sobremanera porque son las únicas cuestiones a las que usted ha entrado al trapo que se diría o como a usted le gusta mucho decir ha entrado por derecho que es una expresión de la que luego hablaremos también un poquito o hablaré yo porque usted ya ha señalado que no va a decir nada y yo solo le pediría una cosa que tenga palabra es decir si dice que no va a decir nada no lo diga no me haga como granados que no iba a decir nada pero cuando empiezo a oír cosas que no le gustan pues empieza a querer rectificar déjeme que haga este monólogo dado que usted ha dicho que no va a decir nada y yo aprovecharé este tiempo para señalar todas las cuestiones que mucha gente piensa que tenían que ser resueltas y que por desgracia no van a ser resueltas hoy pero quizás empiecen a ser resueltas el 30 de junio a las 10 de la mañana que es cuando usted tiene que comparecer ante el juez García Castellón para hablar de todo eso que hoy no quiere hacerlo sinceramente con usted me pasa como con otros comparecientes que en la anterior comisión de investigación en este caso sobre la financiación irregular del Partido Popular y también en esta viene sucediendo y es que o son personas con una mala fortuna vital que les acompaña desde la cuna hasta que hasta que esto se acabe o nos toman el pelo a todos y a todas porque su nombre aparece cuando hablamos de Lezo cuando hablamos de Púnica cuando hablamos de Gürtel cuando hablamos de los papeles de Bárcenas cuando hablamos de Tandem y ahora que estamos hablando de la operación Kitchen mire si en el Estado español las casas de apuestas funcionaran como en el Reino Unido donde uno puede apostar sobre cualquier cosa estoy convencido de que la papeleta que usted va a aparecer en el próximo caso de corrupción que tenga que ver con la política y con la economía de los últimos 20 años del Estado español sería una apuesta segura una apuesta certera para ganar aparecería ahora bien si todos hemos pensado que quien podía ser esa mano negra que le hacía la vida imposible a uno eran eso que se llaman las cloacas del Estado y parece por lo que algunos comparecientes anteriores a usted aquí han señalado y que formaban parte de eso que se llaman las cloacas del Estado usted las conocía bien incluso tenía buenas relaciones con ellos que tenemos que concluir que hay otra mano negra diferente a esta que hay una segunda mano negra para que gente que se lleva bien con los aparatos del Estado además sea señalada con este cúmulo de infortunios que le hace pasear por todos los casos de corrupción o de malas prácticas para ser más exacto que le he mencionado usted ha señalado parte de su currículum y es verdad ha sido gobernador civil que creo que no es cosa menor creo que lo ha sido en Toledo creo que lo ha sido en Sevilla en Sevilla es verdad que por poco tiempo en Toledo por algo más y que lo fue con ministros de la UCD pero si hay un rasgo que define a cualquier persona que haga el intento de acercarse al perfil de su persona por los medios de comunicación porque de otra manera será harto improbable si hay un rasgo que le define es el de lo vista y no es una expresión que utilice en este momento con un sentido peyorativo sino con un sentido mera y puramente descriptivo usted ha participado de no se sabe cuántas empresas ha asesorado bueno ha habido quien ha sido más imaginativo como el otro era presidente de la caja de Castilla la mancha el señor Hernández Montó que de hecho señala que cuando le contrató le contrató como animador sociocultural esto debe ser cosas de la distancia geográfica en mi país en Euskal Herria cuando alguien piensa en un animador sociocultural piensa en otras cosas mucho más mundanas probablemente más importantes y dignas pero no sabía yo que para eso existía y desde luego los sueldos de los animadores socioculturales que yo conozco nada tienen que ver con los que usted se llevó de esa entidad bancaria o del Iberbank o de otros más como ya le han señalado y que yo no voy a reiterar pero usted ha perdido una oportunidad hoy usted ha perdido una oportunidad hoy para reafirmarse o para de alguna manera significarse como lo que alguna otra gente también le señala en los medios de comunicación que es un renacentista patrio vienen a decir que usted es un hábil hombre de negocios porque en el fondo es un hombre del renacimiento en el siglo XXI pero del renacimiento y no tanto un lobista y pierde la oportunidad porque si usted no la aprovecha y no la va a aprovechar pues quedará para todos la imagen del lobista y no tanto porque lo diga yo o porque yo lo infiera de lo que he leído como lo puede leer cualquier persona porque hasta gente con la que usted ha tenido relación en algún momento de la vida lo señala sí el propio Ignacio González cuando dice que usted cobra de 27.000 sitios evidentemente la expresión es exagerada no son 27.000 pero también son más de 7 y no está nada mal por cierto el mismo señor y lo digo porque al principio de la comisión se ha oído algún grito de machista es el mismo señor que para otorgarle usted poder y digo Ignacio González que fue presidente de la Comunidad de Madrid y que tampoco ha tenido mucha suerte en esto de la gestión de la cosa pública o no lo ha hecho muy bien señalaba otorgándole a usted poder que era el marido consorte el marido consorte o no el ministro consorte perdón esa era la expresión que utilizaba luego desde luego esa humildad de la que ha querido hacer gala no parece ser tanta pero como le decía usted aparece aparece como un hombre del renacimiento en algunos medios como un lobista en otros muchos y en cualquier caso entre los dos si hay una definición que probablemente sea más importante agarrarnos a la definición que a la etiqueta y la definición dice que usted se encarga de originar operaciones o facilitarlas y eso me lleva a pensar que por ahí tiene sentido su participación y su papel en esta en esta cuestión que estamos analizando que es la de la operación Kitchen usted parece que por los audios que el propio Villarejo ha aportado y que el juez ha estimado como veraces por las propias comunicaciones que el juez ha estimado como veraces más allá de los audios pues entiende que tuvo algún papel de facilitador en toda esta historia y podría leerle literalmente muchos de los audios como aquel de la visita de Villarejo a la sede de Génova 13 la misma sede de Génova 13 que decía que usted nunca había pisado por motivos profesionales luego entiendo que esto lo hacía por amor al arte o por amor a España que también es algo que en esta comisión se oye mucho pero que en cualquier caso ha pisado y le voy a preguntar por algunas cuestiones bueno le voy a preguntar voy a poner encima de la mesa algunas cuestiones porque me parece que son importantes usted ha llegado a decir que no conocía al señor Álvaro Pérez para el común de los mortales el Bigotes el famoso Bigotes de la Gürtel y decía que no le conocía el señor Álvaro Pérez el señor Bigotes viene a esta comisión y dice que usted es uno de los atizantes y de los que ponen el mondongo expresiones muy castizas muy de ergota académico ¿verdad? bien y usted se enfada tanto que el 20 de febrero creo que el 2018 estoy hablando de memoria pero se lo podría decir ahora efectivamente el 20 de febrero del 2018 señala públicamente y así lo dice que le va a interponer una querella por hacer estas declaraciones de corte difamatorio y por imputarle una acción que usted no ha hecho ¿dónde está la querella? ve como al final iba a hablar no, no pero le voy a contestar nada más no la puse por recomendación de mi abogado ya vaya pues eso pues una palabra de fecha de caducidad más rápida que a los yogures la suya para estas cosas porque claro con los conocimientos que usted atesora y con la certidumbre con la que dijo que iba a poner la querella pues parece que luego no la puso pero es más usted cuando hablaba del bigotes decía que no le conocía de nada no le conocía de nada no le conocía de hace 20 años ni de nada pero usted no tiene el menor empacho en decir de una persona a la que no conoce de nada en este caso al bigotes que es un traficante reconocido ¿cómo puede usted decir que el bigotes que está en la cárcel por otros motivos es un traficante reconocido si no le conocía de nada lo puede decir de cualquiera de nosotros cuando salga o de cualquier persona que se encuentre por la calle es una manera de proceder razonable se ajusta al honor de caballero español ir lanzando injurias y calumnias sobre cualquier persona que nada tengan que ver con un hecho probado simplemente porque ellos le imputen a usted algo que quizás sí tiene que ver con algunos hechos probados yo creo que le refleja sinceramente mucho más a usted que al bigotes porque usted le acusó como decía de narcotraficante es más de narcotraficante cualificado esa fue la expresión literal que utilizó que no sé dónde se dan los certificados de calificación para pasar a ser un traficante cualificado o un trapichero pero bueno eso serán cosas de la noche madrileña usted aparece también en los papeles de Bárcenas y hace poco le tuvimos la oportunidad de ver en la vista que se celebró al efecto de hecho yo hoy le agradezco haberle podido ver más la cara de lo que le pudieron ver los abogados en ese juicio porque ha tenido la oportunidad de quitarse más veces la mascarilla en ese juicio usted que estaba testificando desde su casa y esto es una pregunta curiosa o una reflexión curiosa que estaba testificando de su casa no se quitó la mascarilla en ningún lugar en ningún momento estando solo hecho curioso no es más se la puso cuando le tocaba testificar no parece que antes la tuvieran las pruebas previas casualidad o un claro intento de aprovechar o de afectar el principio de inmediación y por tanto de no ajustarse a derecho en puridad pero yendo a los papeles de Bárcenas por los que compareció usted dice que no es ninguna de las dos personas que figuran en los papeles de Bárcenas ya han señalado cuáles eran los nombres yo no voy a entrar en una guerra semántica con usted si era López H o L punto hierro los tengo apuntados por ahí pero es lo menos importante y usted sigue reafirmando que no es ninguna de esas personas que donó dinero al Partido Popular fíjese que hay hay expresiones que yo creo que son mucho más acertadas o adecuadas que la que usted utiliza y le voy a coger la de una persona en concreto que es la de la que entonces era ministra de defensa la señora María Dolores de Cospedal cuando ella le preguntaron si de punto Cospedal era María Dolores de Cospedal dijo algo que yo creo que es mucho más razonable mucho más entendible para la opinión pública que lo que usted o M. Rajoy vienen haciendo ella dijo mi nombre es el mío obviamente eso lo sabemos todos no le voy a decir esto lo dijo aquí en sede parlamentaria no le voy a decir a usted que haya otra de punto Cospedal en el Partido Popular es absurdo lo que yo digo es que este apunte es falso bien podía haber hecho esto usted o M. Rajoy que no intentara hacernos ver que en el Partido Popular aparte de afiliarse por intereses o por convicciones o por ideas como en cualquier otro partido político pues también se da la casuística o la cábala de que quienes apellidan de una determinada manera tienen que pensar de una misma manera y tienen que participar del mismo proyecto político porque debe haber muchos López Hierro en el Partido Popular también pero usted como digo no le daba credibilidad a estos apuntes y viendo cuál es su criterio y llegando a la operación Kichen la pregunta que cabría hacerse es cuánta credibilidad le da entonces usted a lo que ha testificado aquí Villarejo y la primera pregunta que habría que hacerse es desde cuándo conoce a Villarejo largas décadas según señaló el propio Villarejo es verdad que usted en el 2009 y antes había hablado con Villarejo para encargarle trabajos puntuales porque parece que es cierto que usted con Villarejo tenía una relación ya vemos la profesional que determinaba que podía contar o contactar con él para trabajos puntuales ¿qué tipo de trabajos puntuales? yo tengo ganas de pedir otra comparecencia suya para estudiarme mejor lo de Gabón Angola y demás porque lo mismo algunos de esos trabajos puntuales que hizo Villarejo tienen que ver con eso y por eso usted se pone tan nervioso no es descartable y le prometo y le garantizo que me voy a empeñar en ver si hay algo por ahí pero como digo usted ha participado con Villarejo de muchas reuniones y de muchos encuentros y momentos ¿por qué los negaban? ¿por qué en un primer momento niegan cualquier relación y luego pasan a aceptarla? ¿por qué ustedes niegan que tienen mucho que ver en la captación de Sergio Ríos como chofer el cocinero el coci que le decía a usted Villarejo para ponerle una lógica de espionaje a Bárcenas dado que no había funcionado el plan anterior con García Castaño y que sí podía funcionar este a través de Gómez Gordo que había sido jefe de seguridad de Dolores de Cospedal en el gobierno de Castilla-La Mancha durante el tiempo que esta fue presidenta de dicha comunidad autónoma? si no se sostiene si no tiene ninguna lógica que ustedes todavía nieguen esa participación me podrán decir o nos podrán decir que lo hicieron porque creían que se estaba utilizando esta causa de la financiación irregular contra el Partido Popular para fines espurios o fines diferentes a lo que tenía que ser y sería discutible o en todo caso serían los tribunales los que tuvieran que dirimir que hay de cierto que no en esa aseveración pero que no pueden negar a estas alturas lo que para cualquier ciudadano que pueda estar viendo esto o que pueda tener algún interés en esto lo que no pueden obviar a no ser que consideren que aquí todos nacemos tontos menos algunos pocos y son ustedes los que no lo nacen pues tenemos que creernos que Gómez Gordo pasaba por ahí que a Sergio Ríos lo captan porque sí que sus conversaciones con Villarejo están manipuladas y que Villarejo no tiene el trato que tiene con usted un trato que como señalaban antes se traduce hasta en un argot y en una jerga propia pues usted es el polla el otro es el bigote habrá quien sea el cabezón el gordo es toda una riqueza semántica el vocabulario español que creo que da para mucho más pero que bueno que en estos asuntos parece que importa menos usted cuando habla con Villarejo demuestra tal confianza y voy terminando que incluso le tiene que explicar o justificar por qué a Gómez Gordo le ha dicho que quien se estaba reuniendo con él era Villarejo y no un tal Anselmo Cifuentes que era el nombre que Villarejo iba a utilizar y cuando usted le explica omito tener que leerlo pero eso va mucho más allá de la conversación de colegas o del cubata que le decía al compañero Gabriel Rufián por tanto la relación es evidente su participación también por las pruebas que los tribunales están manejando y lo que yo creo que podrían hacer lo mejor que podrían hacer porque yo no tengo ningún interés en que pasen por ningún penal sinceramente seguramente tendría el mismo interés que todos en que la pasta no se hubiera ido o que por lo menos pueda retornar pero eso ya imagino que será un expediente X lo mejor que podrían hacer es ayudar a esclarecer la verdad a poner encima de la mesa todo lo que ha sucedido probablemente para que no vuelva a suceder incluso para que aquellos que quieran sentirse representados de la corriente política o de la tradición política del partido que ahora mismo está en el foco por estas cuestiones puedan encontrar a presente y a futuro una opción limpia de polvo y paja porque ahora podríamos decir que están enfangados hasta el mismísimo lodo Muchas gracias señor Matute señor López del Hierro con esto ha finalizado su comparecencia ante esta comisión buenos días Muchas gracias señor presidente Muchas gracias Gracias Señorías vamos a hacer un receso de cinco minutos porque ya se encuentra el compareciente a la puerta de la sala cinco minutos y reiniciamos gracias un receso